¡Suscríbete al canal! De las toneladas de lodo del deslizamiento de tierra ocurrido este martes en el cerro, el macizo de Peñas Blancas en la Dalia Matagalpa. La búsqueda de los cuerpos se suspendió al finalizar la tarde por medidas de seguridad. Este miércoles fueron sepultados los cuerpos de cuatro niños y un adulto que perecieron cuando su casa fue a Piñuel en el municipio de Santa Teresa, en el departamento de Carazo. Los lugareños aseguran que con la crecida de ese río, todo el cacerío fue arrasado por las corrientes. Los muros perimetrales de cinco casas en Montetabor sucumbieron ante los fuertes aguaceros ocurridos este martes producto del paso del huracán Iota. Una camioneta resultó totalmente destruida al ser arrastrada por las corrientes en ese mismo lugar. 18 fallecidos producto del paso del huracán Iota es la cifra oficial que dio a conocer la vicepresidenta Rosario Murillo en su intervención este miércoles en medios oficialistas. Aún permanecen más de 50.000 personas en los albergues, informó la funcionaria. En conferencia de prensa, el SINAPRED y el INETER dieron a conocer que la tormenta tropical Iota se desintegró por completo en aguas salvadoreñas. Sin embargo, los remanentes aún producirán más lluvias. 56.526.677 personas han sido contagiadas con coronavirus en todo el mundo. 1.353.753 han fallecido y 39.313.113 han recuperado. Hasta la fecha permanecen con el virus activo 15.859.821 personas en todo el planeta. Muy buenos días, tengan todos y todas un placer que pueda acompañarnos una vez más en Acción 10 en la mañana. Y estamos a 19 de noviembre del año 2020. Les saluda Jocelyn Medrano en la compañía de Michel Polanco Alvarado. Ya listas para informarles esta mañana, iniciamos nuestro sistema informativo hablando de una tragedia. Un motociclista de 33 años muere y su acompañante resulta severamente lesionado cuando se estrellaron contra una valla de contención en el kilómetro 15.5 de la carretera Vieja a León. Ahí estuvo nuestro reportero nocturno Ronald Rodríguez Solís y tiene los detalles. En el kilómetro 15.5 de la carretera Vieja a León perdió la vida el motociclista Marlon Javier Mendoza, de 33 años, luego que intentara esquivar la rama que estaba sobre el pavimento en una curva, perdiendo el control del ligero vehículo, hasta estrellarse contra la valla metálica y cayera a un precipicio. Donde impactó con varios árboles que le provocaron exposición de vísceras. Con el ahora fallecido viajaba Jolman Torres, quien fue rescatado con vida del barranco y trasladado de inmediato a un hospital capitalino. Es que ellos venían de León, ellos como no tenían trabajo por esta cuestión de esta lluvia, entonces ellos pues hicieron que se vinieran, porque ellos venían para hasta el sábado, pero ahorita se vinieron temprano, mira qué hora es ahorita de la noche y ellos ya venían para la casa, porque no había nada de qué trabajar. Y los mandaron caminar conmigo, pues, y son los dos que caminan y son de Camilo Ortega, los dos. Ellos trabajaban en el Hierro, Armadora, aquí en el hospital que está ahí en León, entonces ahí vienen ellos. Al momento de la tragedia, los dos hombres provenían de la ciudad de León y se dirigían a un hospital de Managua, pues la esposa del sobreviviente estaba en abordesparto. Así lo relató fuera de cámara uno de los compañeros de trabajo de las víctimas. De manera extraoficial, se conoció que el ahora fallecido era habitante del barrio Camilo Ortega, ubicado en el distrito 3 de Managua, deja en orfandad a dos menores de edad. Los agentes de tránsito se encargarían de efectuar las investigaciones correspondientes de este caso, mientras el cadáver sería trasladado al Instituto de Medicina Legal. Con imágenes de Lenín Castillo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. En Matagarpa, varias familias que vivían en las zonas bajas del mansizo de Peñas Blancas quedaron sepultadas tras un deslizamiento de tierra. Según la última información de las autoridades, en la zona del Alud ya fueron recuperados 12 cuerpos, entre ellos varios menores de edad. Veamos el reporte de Valesca Rivera. Hasta la tarde de este martes, solo nueve cuerpos lograron ser rescatados de la trágica escena que dejó el desborde de tierra en el cerro Macuelizo Peñas Blancas, en la Dalia Matagalpa. Al lugar se presentaron familiares para reconocer los cuerpos que quedaron soterrados entre el lodo denso y las piedras que arrastraron las corrientes. ¿Cómo? ¿Cuál es su familia? Este, Fanor. Fanor. La cebala de Fanor. Cator. ¿Fanor qué? ¿Qué apellido? Es Valdizón, Jotero. Valdizón. Ellos tenían cuánto tiempo de habitar acá. Ellos son nacidos ahí. Nunca previeron el peligro, madre. Ah, no sé, porque como yo vivo en Matagalpa, fíjese. ¿Por qué le dieron aviso? ¿Qué era de usted el señor? Ah, él es un... es sobrino. Sobrino es de mi esposo. Él más o menos tenía como 35 años, por ahí. ¿Y nos puede repetir el nombre del fallecido? Su amá, Fanor. Cotero, Cotero, Valdizón. ¿Y la familia Roque también? ¿Cuántos son? De la familia Roque no sé cuántos murieron, fíjese. Ellos son amigos nada más. Entonces... Pero sí, los chavalos sí. Ellos son familia. Ajá, él. ¿Son dos de ellos? Tres. Tres. Las dos chavalas y él. ¿Qué nombre tenían los muchachos? La muchacha una se llama Fanny y la otra se llama Hazel. Los fallecidos fueron trasladados a la alcaldía local, donde serán entregados a sus familiares para ser enterrados. En la labor de recuperación participaron miembros del ejército y pobladores. Estas fueron suspendidas al terminar la tarde por medidas de seguridad. Con información de Geraldín Domínguez e imágenes de Erasmo Hernández para Acción 10, Valesca Rivera. Este miércoles también fueron recuperados los cuerpos de los niños fallecidos en Santa Teresa, Carazo, quienes fueron arrastrados con todo y su vivienda por las crecidas corrientes del río La Piñuela a causa de las intensas lluvias que generó el huracán Iota. Michelle Polanco Alvarado estuvo en el lugar de la tragedia y nos tiene la información. El último en ser recuperado fue un niño de tan solo cinco años. El niño. El cuerpo del niño estaba de la casa, pues, de la que era la casa, unos 50 metros abajo. Estaba aterrado en Charvasca. Pues yo lo encontré ahora como a las, eso de las ocho y media de la mañana. Sí. ¿Por qué está ahora logrado bajar? O sea, porque está, es que está bien largo la situación y los caminos están malos. Entonces, por eso está ahorita vamos por aquí, esto que venimos poniéndole, pues. ¿Y esto que venimos poniéndole? Sí. Estaba enterrado en arena. Él solo esto de aquí para arriba sacaba. Y lo bueno que yo lo, o sea, le caí muy de mañana a buscarlo y lo encontré ahí nomás, como a las ocho y media, nueve, por ahí la mañana. El Quinal está destruido varias viviendas aquí en el Quinal. Los cuerpos fueron enterrados inmediatamente en el cementerio de la comunidad de vecina La Solera. Y entonces ellos estaban dormidos. Ellos no esperaban esta tragedia. Y entonces cuando ellos se vieron estaban inundados en agua. Estaban en oscuro porque las luces hui no tenían ni foco. Entonces vinieron y se buscaron a los niños así en oscuro, pero ya no pudieron. Mi hijo se pegó de una rama de un árbol. Mi nuera y la otra nietecita mía, que se quedó también pegada de un árbol. ¿Cuántas personas estaban dentro de la vivienda? Dentro de la vivienda estaban mi hijo, mi nuera. Sí, cinco, con los tres nietecitos, sí. Juan Canales es padre de dos de las niñas que fallecieron, una de 14 y otra de 10 años. Él asegura que no pudo salvar a su familia de esta tragedia. Yo no hice nada porque el río me llevó también. ¿El río se la llevó a usted también? ¿O su esposa? Mi esposa, mi hija y la mayor que se la salvó porque se subió a un palo yo también. ¿Y su esposa también se subió a un árbol? No. Porque ella se la llevó de viaje. Este es el río del Paso de la Piñuela que creció y arrasó con las viviendas de esa comunidad de donde eran los fallecidos. Ellos, los familiares sobrevivientes han informado que no esperaban que esta crecida del río se diera. Y a eso de las 11 de la noche el agua subió hasta llevarse toda la comunidad. Yo vivo en mi vivienda aparte, ellos viven más para allá, pues sí. Y a ellos lo dimos cuenta hasta que ya tarde, ya pues más tarde. Pero en mi caso mío, perdí todo, la casa. Pues yo me pegué de un palo de una ramada, mi hija se pegó de unas tunas, porque solo las dos estábamos ahí en esa hoja. Y fue de pronto eso, porque no esperábamos nada y los ha ido todos, a todos los ha ido dormidos. En el caso de que, aunque hubiera sido advertido, aunque hubiera sido de día, aunque hubiera sido de noche, eso que pasó no hubiera pasado nunca y para como llovió allí, el río no era para que agarraba esa cantidad de agua. La tragedia ocurrió en la comunidad La Piñuela del municipio de Santa Teresa, Carazo, este martes 17 de noviembre. Con información de Alba Ileana Molina e imágenes de Ronald Reyes, les informó Michelle Polanco Alvarado. El río Guababún, desbordado tras el paso del huracán Eta, subió aún más su caudal con el impacto del huracán Iota por Puerto Cabezas, dejando bajo agua decenas de viviendas aledañas. Valesga Rivera nos amplía. El río Guababún en Bilgui, Puerto Cabezas, se desbordó una vez más, impidiendo el paso de los pobladores, quienes se vieron afectados, puesto que en esa zona ingresó el huracán Iota. La tormenta, lo que hay allí, todo eso se perdió. Entonces, ahorita lo que estamos necesitando aquí, donde estamos trabajando, es por lo menos agua, comida, que no tenemos comida. El hecho de que nosotros estemos vendiendo comida es para darles de comer a nuestros hijos. Y por lo cual, pues, estamos esperando la ayuda, porque yo sé que ayuda hay, pero con calma. Dueños de Pangas describen cómo este segundo fenómeno natural, que se desarrolló en menos de 15 días, luego del huracán Eta, generó más estragos y la acumulación de agua fue mayor, por lo que se anegaron más viviendas y se desbordó a niveles no alcanzados antes. En la comunidad de Cucalaya, en el municipio de Rositas, también se generó el desborde del río, producto de la acumulación del agua en la zona. Con información de Willy Narváez y Xochitl Mendoza, para Acción 10, Valesca Rivera. Los pobladores de Bilgui, azotados en menos de 15 días por dos huracanes, están en medio de los escombros, resignados a reiniciar con las labores de limpieza y a recuperar lo poco que quedó tras las fuertes lluvias, vientos y la falta de comunicación en la zona. Daniela Rodríguez nos informa. Estamos viendo aquí en estos momentos lo que está impactando el huracán. Yota, se ve, se siente. Aunque a su paso por Nicaragua se degradó rápidamente de huracán categoría 4 a tormenta tropical, Iota dejó tras de sí una estela de destrucción y catástrofe. Las imágenes muestran la realidad de la costa caribe de nuestro país tras el impacto de Iota. Estas familias son humildes. Calles destruidas, tejados arrancados de las casas, árboles caídos, postes de electricidad derribados, desbordes, casas completamente inundadas y reducidas a escombros y cientos de familias a la intemperie son los principales efectos de Iota en Bilgui después de más de 24 horas incomunicados desde el impacto de este fenómeno. Importante mencionar que algunos albergues no eran seguros, razón por la cual los ciudadanos salían a buscar refugios a otro lado. Están abandonando el albergue, debajo de la lluvia, y aún se siente la ráfaga de viento, pero la gente está abandonando el albergue porque en este albergue se inundó el albergue. La mañana del pasado día martes, pese a las fuertes ráfagas de vientos, la población caribeña agradecía a Dios el haberse salvado sin importar las múltiples pérdidas materiales y pese a la imagen apocalíptica que recibieron a la luz del día. Primero, le doy gracias a Dios que en este momento pasamos en una situación bien sorprendida para el pueblo porque nosotros nunca esperábamos. Siempre decían, yo estaba una vez en Puerto Caloza y nunca lo vimos, y el primero que vimos fue Tolipón, ahora lo estamos viviendo con Eta y Lota. Esta gente, ¿eran las personas que estaban bastante afectadas con el huracán Eta? Estas personas ya estaban comenzando a reconstruir sus casas, tenían el teléfono de sus casas, y miren lo que sucede con el segundo huracán, que fue más fuerte, botó todo. Esta es la situación que se está viviendo hoy en día. La información emitida por nuestro corresponsal en la zona de Bilgui detalla la escasez de alimentos, agua potable e insumos de primera necesidad en la población de esta zona de nuestro país. El presidente es buena gente, ¿para qué? Pero lo que él manda no cumple la gente, porque a la gente que le mandan son atajos de ladrones los que están recibiendo la culpa. Porque ninguno, evidentemente me cayó la casa, yo quedé en la calle y yo quedé con lo que traigo puesta en mi cuerpo. Yo quedé sin casa, mi casa se me la llevó el mar. Y me siento triste, porque yo pensé que mi gente iban a cumplir con lo que el presidente mandaba. Pero estoy muy equivocada. Hay bastantes niños que no han recibido nada. En otros albergues le han dado. Aquí el presidente ha mandado, pero los que se lo roban son los trabajadores de él, son los sapos de él. Con la información periodística de nuestra corresponsal Georgina Vargas, en Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. En su último informe, el SINAPRE reportó que IOTA se desintegró sobre territorio salvadoreño. Sin embargo, las lluvias continuarán, mientras se mantiene la vigilancia en los ríos de algunas zonas de Nicaragua. Marjorie Jarkín nos amplía. En el reporte de este mediodía que brindó Ineter en conjunto con SINAPRED, IOTA se desintegró en las aguas del Océano Pacífico del Salvador. Sin embargo, los remanentes aún permanecerán en Centroamérica. Pero IOTA ya podemos decir que ha desaparecido de Centroamérica. Y quedan los efectos indirectos de ella. El hecho que IOTA haya salido de Nicaragua no significa que ya todos los aspectos de los peligros y las amenazas han desaparecido. Los acumulados de lluvias son importantes. Fueron acumulados de 200 y algo de milímetros, tanto en las zonas, en municipios que van desde Rivas hasta acá en la parte central del Pacífico y algunas zonas del occidente. La zona norte también estuvo presentando acumulados de lluvia muy importantes, arriba de los 200 milímetros. Y por supuesto, pues la zona del impacto de las regiones autónomas, en donde en estos dos días los acumulados de lluvia alcanzaron casi los 300 o los 300 y algo de milímetros de lluvia. Las familias retornarán a sus hogares en dependencia de cómo vaya disminuyendo las lluvias. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Hasta el mediodía de este miércoles, la vicepresidenta Rosario Murillo informó que 16 vidas se perdieron durante la emergencia ocasionada por el huracán IOTA, considerado, según la mandataria, el más potente que ha impactado el país en los últimos 40 años. Marjorie Vargas continúa informándonos. En su intervención de este miércoles, la vicepresidenta Murillo informó que hasta el momento se registran 16 fallecidos producto del paso del huracán IOTA. Murillo aseguró que estas familias habían sido evacuadas de la zona de riesgo, sin embargo, estas retornaron a sus hogares. Donde perdieron la vida nueve hermanos, hasta el momento nueve, nos hace falta encontrar a la mamá y la abuelita de la niña Karen Junior Martínez, quien también perdió la vida. A ellas dos no las hemos podido encontrar todavía, encontrar sus cuerpos. Si aparecieran en vida, sería milagroso y nosotros estaríamos, como siempre estamos, además, admirados ante la grandeza del Señor. Marta Lorena, de 30 años, y sus hijos, Orlando, Josué y Heikel, van a recibir cristiana sepultura en una comunidad que se llama Sum Samula, Samulali, cercana a Matagalpa. Las personas evacuadas por el gobierno fueron 50.737 personas, se mantienen activos 1.195 albergues y poco a poco se van realizando las labores de limpieza. 28 puentes fueron dañados y el muelle de Bilgüí está totalmente intransitable. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Cobladores de Monte Tabor y otras zonas de carretera sur reportan derrumbes de tierra y el colapso de varios muros en al menos cinco kilómetros de carretera, el crucero San Rafael del Sur. También se registraron deslizamientos de tierra sobre el pavimento y lo que ya ocasionó accidentes viales. Veamos el reporte. Decenas de familias de la comarca Monte Tabor en carretera sur sufrieron los efectos de las lluvias y eventos originados por el huracán Iota convertido en tormenta tropical. Al menos cinco muros colapsaron en el lugar y en otras viviendas ingresó gran cantidad de tierra que fue arrastrada por la corriente, misma que dejó convertida en chatarra una camioneta. Y se nos metió el agua. Se nos metió el agua todo y perdimos muchas cosas. Estando aquí nosotros tratando de abrir el portón para que saliera el agua, el muro colapsó totalmente y mi papá, mi sobrina y yo casi nos arrastra. Casi nos arrastra. Fue la mano de Dios. Fue la mano de Dios. Todas las cosas. Si pueden ver la casa está inundada ahorita. Desde la noche estamos buscando cómo limpiar para que el agua pues tenga por lo menos un canal donde salimos. Pero aquí no hemos dormido, no tenemos agua. Las tuberías están rotas. Se llevó dos camionetas ahí. Hizo alarde el agua. Alarde, mala. No tenemos trabajo y ahora con estos gastos. ¿A qué nos dice la alcaldía? Ya andan, ya vamos. En el lugar aún no se contaba con los servicios básicos, aunque ya se realizaban labores de limpieza y de reconexión del tendido eléctrico, cuyos postes cayeron producto de los fuertes vientos. Otros kilómetros adelante, en el tramo 25 al 30 de la carretera Crucero San Rafael del Sur, se registraron deslizamientos de tierra que provocaron accidentes viales. Sucede desde que venía un bus subiendo, volviendo para el crucero y estaba el derrumbe. Entonces el bus hizo a la izquierda para que aparezca el derrumbe y yo venía bajando en la curva. Y eso hizo de que por capiar el bus me estrellaran en la cuneta. Entonces, gracias a Dios, pues no pasó nada más. Los bus me auxiliaron y yo lo que estoy esperando es que reparen lo material. ¿Tienes algún temor de quedar acá en este punto, que está tan sensible en este momento? Yo viajo todos los días para San Rafael y el tema acá es de que esta montaña se hizo como vertientes naturales y salía agua de ella misma. Entonces sí existe el peligro que en cualquier momento pueda haber derrumbe grande. Este evento también se reportó en el kilómetro 20, carretera Nueva a León. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Valesca Rivera. El departamento de Rivas fue uno de los más afectados con el paso del huracán Iota, donde decenas de viviendas amanecieron totalmente inundadas por las fuertes lluvias. Tola y Potosí sufrieron de nuevo los embates del viento y de las potentes corrientes tras el desborde de los ríos. Jocelyn Rojas con el recuento. Como estaba pronosticado por los especialistas en el clima, el Pacífico no fue exento de las afectaciones que dejó a su paso el huracán Iota. El departamento de Rivas sufrió el embate del paso de este fenómeno. En un recorrido por varios municipios de esta localidad, nos encontramos con una gran cantidad de viviendas inundadas y otras que colapsaron. El municipio de Tola fue uno de los más afectados. En la comunidad El Caimito, varias casas colapsaron producto del desborde del río Nancimí. La vez pasada, el primer huracán que pasó fue con mucho viento y hubo demasiado palo. Por eso, ven, ahora hubo menos palos, pero ya hubo más agua. ¿A qué hora inició lo más fuerte? Como a las 12 de la noche en adelante. ¿A esa hora ya buscaron cómo autoevacuarse ustedes? Sí, como si nadie esperaba, porque comenzó una lluvia y mucha calmura. Otra de las comunidades del municipio de Tola con grandes afectaciones fue Limón I. La fuerza del río desprendió el puente peatonal y dejó incomunicada a más de seis comunidades. Los habitantes, para poder cruzar, improvisaron el paso con una cuerda. Un puente, ya tenía, fue como en el 2011, construido, fue destruido. Era un medio, un puente peatonal que ya los estaba surtiendo, porque una parte, pues, que podemos pasar ahí en moto y a pie. Lo que podemos decir también de comunidades que están incomunicadas, después de este río Limón I, lo que es Limón II. Tenemos, hay casas para la ojiquelite, que es la playa, la salina, muchas casas que están posiblemente semi-destruidas. Y es una zona que ha sido muy golpeada, lo que es aquí, el municipio de Tola. En Vía Gaspar de Arriba, que también pertenece a Tola, aquí más de 50 viviendas fueron afectadas. La unión de los ríos Tola y Chacalapa inundaron todas las viviendas. Los habitantes de esta casa lograron salir en la madrugada, pero no lograron sacar sus enseres. Es difícil que vamos a dejar nuestras viviendas, las cositas que tenemos, pues, porque no es así nomás que se reponen. ¿Ves? Pues, desde entonces, pues, estamos bajo el agua y luchando cómo salir y sacar algunas cositas, pues, que tenemos. Se comentaba que ha perdido varios de sus enseres y electrodomésticos. Sí, todo, la mayoría de las cosas, pues, que teníamos, y los granos básicos, todo. ¿Hay algún río aquí cerca, caballero? Sí, dos. El de Tola y el de Belén. ¿Eso fue lo que provocó? Eso es lo que provoca siempre que hay fenómenos, pues, naturales, se colapsan los dos. Potosí fue otro de los municipios afectados. Esta mujer improvisó una champa desde las dos de la madrugada, cuando su casa ya estaba casi colapsada por la crecida del río Ocho Mogo. Se arrancó todo el cin y todo. Aquí nadie pasó. Y es malo para la lluvia. Le da calentura y gripe. Nadie ha venido aquí. Sí, entonces nosotros... ¿Lo avisaron en la campina? Sí, aquí la ponemos nosotros siempre. Ahora sí saqué mis cosas. Me ayudó el vecino porque no había nadie más de varón. Desde esa hora, ella solo veía pasar los camiones del ejército, pero ninguno se detenía para trasladarla a un albergue. Después de cierto tiempo, miembros de la Cruz Roja Nicaragüense llegaron hasta el sitio para trasladar a la mujer y sus tres niños a un albergue que habían habilitado en la zona. En Apompoa fue notable la pérdida de las cosechas. La mayor productividad en esta zona es el plátano. Además de las cepas tiradas en el suelo, producto de los fuertes vientos y las intensas lluvias, también hubo casas inundadas. El tendido eléctrico estaba en el suelo. Los pobladores de esa localidad también salieron a las dos de la madrugada para salvaguardar su vida. Ya a las tres de la mañana, ya el sanjo ese estaba totalmente desbordado. Ya cuando me quise despertar y puse el pie abajo, pues ya estábamos en agua. A las cinco de la mañana, pues ya no podíamos salir ahí. Unos arriba de las mesas, en los muebles, pues después vino un camión, yo creo que es de la alcaldía. Y logramos montar, pues por lo menos solo las personas. Cosas de provisiones, comida, todo eso pues no pudimos salvar. Algunas cosas, pues ropa, eso realmente se mojó, pues lo arrastró la corriente. El departamento de Rivas tuvo severos daños. En algunas comunidades se habilitaron albergues. Ahí las personas iban a permanecer hasta que sus viviendas estuvieran en condiciones óptimas para habitarlas nuevamente. Con la colaboración de nuestra corresponsal en el departamento de Rivas, Eva Torres, e imágenes de Erasmo Hernández, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Gracias a nuestra colega Jocelyn Rojas y a todos los equipos periodísticos que han colaborado en trabajar y llevar una cobertura especial a estas emergencias nacionales que ha enfrentado Nicaragua, a nuestra solidaridad y cercanía con aquellos que han perdido a un ser querido, lamentablemente, en medio de estas situaciones tan difíciles y que también han perdido sus viviendas, han perdido todo cuanto tenían. Un abrazo de solidaridad de parte de todo el equipo de Acción 10. Hacemos pausa comercial al regresar más noticias. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Acción 10 en la mañana de este miércoles, después de 12 horas de haberse interrumpido el tráfico vehicular de Managua hacia Chontales, Celaya Central, Bluefields y Río San Juan, se logró reestablecer el paso, posterior a la realización de trabajos de mitigación en el conocido Puente Pequeño, instalado inicialmente después de la caída del Puente de Cuizalá, pues las fuertes crecidas de este río que lleva el mismo nombre provocó que se socavara la parte alta. El puente que conduce hacia la comunidad de Puerto Díaz, que también fue socavado y sus losetas fueron movidas, de igual manera fue corregido en horas tempranas de esta mañana, logrando restablecer también el pase vehicular. Sin embargo, los funcionarios de la Alcaldía de Juigalpa, al igual que la empresa integral de la construcción Manuel Escobar Pereira, analizan la posibilidad de que sobre ese viaducto solo crucen vehículos livianos. La vicealcaldesa de Juigalpa manifestó que se realizaron las evacuaciones pertinentes en esta zona del país. Una gente accedió fácilmente desde que comenzó, verdad, otras pues tuvimos que a medianoche estar haciendo el traslado porque ellos salen hasta que ya miran que la situación está difícil, pero gracias al Señor lo más importante es que estamos, verdad, todos sanos y salvos. La Comupere está pendiente de todo, muy de mañanita se mandó a hacer la limpieza aquí por parte de la Alcaldía y en coordinación con todas las instituciones del gobierno se le va a dar ya apertura para que la gente pueda circular y que podamos tener también agua en todo Juigalpa. Entonces muy pronto ya vamos a tener agua. Por su parte, el coronel de Infantería, Denis Manuel Hernández, jefe del V Comando Militar, ha expresado que se han movilizado a despejar la maleza acumulada en el puente de Cuizalá y en el puente Las Limas. Nosotros como quinto comando no solamente estamos en este sector, aquí está un destacamento de guardia combativa, pero tenemos otros en las direcciones de 14 municipios. En la dirección de San Lorenzo, actualmente en la madrugada evacuamos una comunidad de las Arquinas. En este lugar estaban anegados por el río San Lorenzo y muy de mañana otras partes de nuestras tropas también evacuaron. Ya con este paso vehicular podemos nosotros movernos con más fuerza también a las direcciones de Boaco, que es uno de los lugares que también fue afectado como chontales. La calma ha regresado a Juigalpa luego del impacto de Iota y afortunadamente los ríos han bajado su nivel. Con información periodística de Marvin Miranda, desde Juigalpa, Chontales, en Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Boaco, Paiguas y Tipitapa son algunas de las zonas afectadas de nuestro país tras varias horas de intensas lluvias. Jocelyn Rojas nos preparó un reporte con nuestros corresponsales, con el material que ellos nos han enviado desde cada una de estas localidades. El departamento de Boaco también sufrió los estragos que dejó el huracán Iota. Francisco Cantillano envió un reporte del municipio de Teustepe, donde la fuerte corriente del río se llevó el puente dejando incomunicado a una gran cantidad de habitantes. Hay que mencionar que es la segunda vez que se da este hecho. Los pobladores han quedado incomunicados y están solicitando que ubiquen los que son lanchas, como se hizo el año pasado para trasladar a las familias que desean venir a comprar alimentación o cualquier otra diligencia. Hay que mencionar que desde el día de ayer se dio este hecho. Vemos la gran cantidad de personas que han quedado al otro lado del puente, a igual de este lado, gran cantidad de vehículos. Ya la lluvia ha parado aquí en el departamento de Boaco, pero ha dejado serias afectaciones en infraestructuras. ¿Cómo están incomunicados, López? Sí, que vengan las lanchas, para que pase la gente al otro lado. ¿No hay de otra forma? No hay otra forma ahorita y que ya mañana vengan, que arreglan, que cuente. La vez pasada, ¿cómo estuvieron haciendo? Lo mismo, lanchas. ¿Lanchas? Sí, lanchas. Pasando las cosas por lanchas, la gente por lanchas. Igual esta vez van a solicitar eso. Sí, claro, ya mañana tienen que venir o más lollito a ver esto, la alcaldesa. En las imágenes también se puede apreciar que la lluvia se llevó gran parte de la carretera que conduce de Managua a Boaco, exactamente en la comarca Cascabel. Y como podemos observar, solo una vía está habilitada para los vehículos y, por supuesto, tienen que tener mucho cuidado al momento que circulen por este sector. En el caso del barrio San Francisco, en el departamento de Boaco, una vivienda fue destruida en su totalidad. La segunda casa que fue, esta fue completamente destruida por la lluvia y los vientos del huracán Gliota. Hay que mencionar que varias personas de esta casa habían quedado soterradas, pero estas fueron trasladadas a una iglesia y las personas que resultaron con lesiones fueron trasladadas al hospital de Boaco. Esta familia solicita ayuda a las autoridades correspondientes. El río grande de Matagalpa también colapsó y afectó a una gran cantidad de familias. Sus casas quedaron completamente inundadas. Comenzó a llenar a las nueve de la mañana. Se pasó llenando toda la noche. La casa afectada es la casa en Benito. Una casa de Donald, que está al otro lado, la tiene aterrada el río. Este es el río grande de Matagalpa. ¿Y de qué hora salió de su casa? Salí como a las siete de la noche porque ya a esa hora ya me estaba tapando el chinamo, la casita. Esa hora logré amarrarla, que ahí la tengo hasta el momento, amarrada ahí. Así como la ve, amarrada. No sé todavía si hasta el momento me irá a quedar allí o se me irá a ir, pero estamos haciendo un esfuerzo. Esperando a los voluntarios, tal vez no se la llevo. Aquí también la balsa dejó de funcionar. El poblado de La Estrella quedó incomunicado y estaban alarmados por las inundaciones que causaron las lluvias. En San Pedro del Norte, municipio de Paiguas, 14 viviendas quedaron anegadas, producto de la llena del río El Tuma. Sus habitantes fueron albergados en algunas iglesias para preservar sus vidas. En el municipio de Tipitapa también se reportaron daños, producto de las intensas lluvias de este pasado martes. Un frondoso árbol quedó sobre una carretera sin permitir el paso vehicular. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Sin energía y agua potable amanecieron varias comunidades de Granada, como Malacatoya y Tepalón, afectadas históricamente cuando se registran copiosas lluvias. Yorlani Cordonero nos amplía. Las fuertes lluvias registradas en los últimos días en el territorio nacional han dejado afectaciones en la comarca de Malacatoya, principalmente en las comunidades Las Tapias, El Tabacal, La Vara, Tepalón Número 1, Tepalón Número 2 y El Porvenir, donde sus pobladores se encuentran con las viviendas inundadas. Todita esa, ya que la orilla están inundada, la teña al fondo, están inundadas y nadie ha dado respuesta de venirlos a ayudar. ¿No han venido las autoridades? Nada, nada. Fuimos anoche a pedir ayuda al comando porque se lo llenó allí, las casas ahí abajo, y no lo dieron respuesta. Ahí estábamos allí en el lago, en el lodo, y nadie llegó a darles ayuda en nada. Fuimos a sacar a esta gente anoche, pues no estamos los dueños. Ajá. Mi mamá, ustedes acá, ahí que viene el río, los vamos a tres para acá. Ahorita hay poquito, vea, los tres teníamos como 120 personas en la bañita. Centenares de familias se han visto afectadas por las anegaciones. Además, no cuentan con fluido eléctrico y agua potable. En la zona, escuelas e iglesias fueron habilitadas como albergues temporales para los damnificados. Sí, aunque salimos desde ayer de la casa, porque los estrés del río tal vez las miraron. ¿Vieron hasta allí? Ah, pues sí. Se los daba el agua y se los daba aquí. Entonces salimos a pedir posada, andamos pidiendo posada, somos varios. Y ahí la gente cogió para otro lado, por lo menos en la casa de esta señora, allá son las partes altas. ¿De el día no? Sí, sí, yo solo fue que me quedé con dos yernos aquí. ¿Quedan cuidando? Sí. ¿Cuidando? Sí, para más, por lo menos pasar más chunchas, el río va a preparar. La comarca de Malacatoya es una de las zonas propensas a inundaciones del departamento de Granada en temporadas lluviosas. Tras el paso de huracán Eta y huracán Iota, los ríos se desbordaron y el puente del Tabacal sufrió serias afectaciones por las fuertes corrientes de agua. Yorleni Cordonero, Arriola, Acción 10. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más información. El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, informó que su país aprobó 1.5 millones de dólares adicionales para los damnificados, pero la donación será entregada a través de organizaciones humanitarias internacionales. María Serordóñez con los detalles. USAID proporcionará 1.5 millones de dólares adicionales para proveer asistencia vital a las comunidades en Nicaragua más afectadas por el huracán Eta y ahora por el huracán Iota. La información fue brindada por el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Kevin Sullivan, a través de su cuenta en Twitter, donde además agregó que esta ayuda se dará por medio de organizaciones humanitarias internacionales. En otro mensaje del embajador, se lee, Nuestros corazones están con las comunidades a lo largo de Nicaragua que han sido afectadas por el huracán Iota, el cual impactó la costa caribe apenas dos semanas después del huracán Eta. Continuaremos monitoreando la situación y trabajando para ayudar a los más vulnerables, concluye el embajador Sullivan. El pasado 8 de octubre, el embajador anunció que aprobó el desembolso de 100 mil dólares de USAID en respuesta a un llamado de asistencia internacional tras el paso del huracán Eta, destinado para los esfuerzos de ayuda a las comunidades más afectadas y que esta ayuda sería distribuida por las agencias de la ONU. María Esther Ordóñez, Acción 10. Los departamentos de Chinandega y León estuvieron expuestos a constantes lluvias y vientos. Ahí cayeron árboles, postes de energía y evacuaron a familias. Este es un resumen de las incidencias en esa zona a cargo de Katia Reyes. Lluvias y vientos provocaron la caída de postes de energía eléctrica en el casco urbano chinandegano. Las emergencias han sido atendidas por bomberos de la ciudad y brigadas de Enatrel. Ante estos eventos, vecinos resultaron ilesos, pero los incidentes provocaron interrupción del servicio de energía eléctrica en varios sectores. Se escuchó un golpe fuerte, parecía que había sido como temblor, pero nos salimos y miramos que eran los postes que se cayeron. Se cayeron tres, uno de aquí y un palo de coco que fregó el alambrado y con fuerza se cayeron los dos postes. Cómo no, fíjate que algunas casas tienen energía, otras no. Aquí tenemos energía. En zonas costeras como Corinto, se debió evacuar a varias familias que habitan sobre el dique costero y que se encontraban en peligro por los fuertes oleajes. Los mismos vientos azotaron también la zona costera de Santa María del Mar, en el municipio del Viejo, sin registrarse daños a propiedades. Especial atención hay en el río Negro, al norte del departamento chinandegano. Ante sus crecidas, exponía a familias que habitan en las riberas de esta cuenca, en la comunidad Las Pilas, del municipio de Villanueva. Lluvias moderadas a intensas se hicieron sentir en la ciudad de León. Las precipitaciones y los vientos han sido el mayor inconveniente que enfrenta la población urbana, sin registrarse inundaciones. El comercio ambulante decidió no salir ante la falta de compradores, pero otros sí decidieron trabajar. Pues ahorita sí, porque como empezaron a las 5 de la mañana la agua, no ha parado. No, han estado fuertes aquí, han estado moviéndolo el zinc de las casas, pero ha estado normal, si no ha estado haciendo mucho estrago. Que sí, las raspas de dientes están siempre fuertes. A veces vienen fuertes, a veces vienen lentas, suaves. Ahorita están normal, pues no están tan regadas. A pesar de eso, ¿se vinieron a trabajar? Así es, tenemos que hacerlo, porque quién no ha de comer. Así es, pero está normal, si. Las ventas se bajan, si, porque no hay mucha venta. Baja, bien baja. ¿Qué venden aquí a ponerlo? Vigorón, fresco, gaseosa, cigarro, de todo un poco venden. ¿Tienen menos gente? Sí, no sale por la lluvia, sí. Pone peor esto, está horrible. ¿Cómo han sentido los vientos del contacto? Algo fuerte, estamos un poco más fuertes ahora. Han estado, el plástico me rompió todo, todo botón siéndolo. Sí, horrible. ¿A pesar de eso, de eso, te viniste a trabajar? Me vine, porque yo me digo, a ver, tal vez se componen y nada, se puso peor la cosa. Instituciones de socorro, como el Benemérito Cuerpo de Bomberos de León, acudieron a llamados en algunos barrios donde cayeron árboles. Así lo informó el comandante Obed Chávez, quien también se refirió al colapso parcial de un techo en el barrio San Felipe. Se nos reportan lo que son las caídas de árboles en diferentes puntos de la ciudad. Actualmente hemos atendido siete. Así mismo atendimos lo que es el colapso parcial de un techo, ese se originó del parque de la iglesia San Felipe, diez barras hacia el sur. Carla García, directora de Cruz Roja Nicaragüense, informó que realizaron recorridos en zonas rurales sin encontrarse mayores inconvenientes. Pobladores de la comunidad del Tamarindo, en el kilómetro 63 de la carretera Vieja a León, reportaron a través de redes sociales el aumento en el caudal del río, que habría anegado a varias viviendas. Por fortuna, el nivel de este ha vuelto a su normalidad. Desde el occidente del país para Acción 10, Katia Reyes. Hablando del tema de los huracanes, existía la posibilidad de que se formara uno nuevo llamado CAPA. Sin embargo, esto ya no será así. A continuación, más detalles en la siguiente nota de Marjorie Vargas. El agrometeorólogo Agustín Moreira nos explica qué probabilidades existen de que se termine de formar un nuevo fenómeno natural llamado CAPA. Independientemente de que este evento se forme en un ciclón tropical o una depresión tropical o una tormenta tropical, que no creo que llegue a una tormenta tropical, porque se mantendrá con pocas posibilidades, tal vez a una depresión tropical, aún así podría generarnos lluvias desde Nicaragua hacia el sur en Centroamérica y Colombia. El problema que tenemos es que tenemos suelos saturados ya con bastantes lluvias, bastantes áreas de bastante riesgo, como son posibles montañas que se puedan venir a colapsar. Y estas lluvias pueden causar nuevamente preocupación sobre inundaciones en áreas que fueron ya inundadas. La probabilidad es muy baja, solamente que en los próximos 5 días es de un 10%, no es una probabilidad alta de una formación de un huracán. Y por eso te estaba indicando que no creo que llegue a formarse tormenta tropical, que es cuando se le otorga el nombre de CAPA. Solamente estaría manteniéndose como una baja presión o una posible depresión tropical, que sería un número que se le daría a esa depresión tropical y que mantendríamos estas condiciones en relación a un comportamiento bastante peligroso de posible lluvia. El Centro Nacional de Huracanes indica que la probabilidad es de un 10%, sin embargo, los expertos mantendrán vigilancia sobre este nuevo fenómeno natural. para Acción 10, Marjorie Vargas. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros aquí en su segmento Debates y Soluciones. Vamos a abordar un poco el tema sobre la evolución de la tormenta tropical Iota que ya se ha disipado por completo en el territorio centroamericano. Para hablar acerca de este tema, hacemos un contacto vía Skype con el agrometeorólogo Agustín Moreira del Centro Humboldt. Bienvenido, Agustín, gracias por responder a nuestra llamada. Agustín, háblanos acerca de las condiciones de este fenómeno atmosférico que entendemos se ha disipado por completo. Bueno, durante lo que es el proceso, bueno, antes de todo, buenos días. Durante el proceso de seguimiento de este evento de Iota, Iota se ha disipado sobre El Salvador en la parte del Pacífico. Ya no tenemos efectos directos sobre este evento. Bueno, actualmente solamente mantendremos algunas posibilidades de algunas lluvias ligeras y aisladas que se podrán estar manteniendo durante el transcurso en horas de la tarde, principalmente en el Caribe Noreste hacia el Caribe Sur y algunas zonas del centro de Nicaragua y en algunas puntuales en las zonas del Pacífico. O sea, vamos a tener algunas lluvias, pero son normales ya debido a las condiciones de convenciones. Pero, aun así, aunque se estén dando estas lluvias que son de menos intensidad, podemos tener siempre el peligro latente de que podemos estar teniendo siempre algunos ríos que no han disminuido sus caudales. Debemos estar muy pendientes de estos comportamientos, como también en las zonas altas de las montañas, con estas posibles precipitaciones que se podrán estar incrementando próximamente durante lo que son estos días como lluvias normales durante este periodo del invierno 2020. Agustín, ¿los acumulados de lluvia y de precipitaciones van a tener la misma intensidad que hace un par de días o van a ser mucho menores? ¿Y cómo los suelos están, si todavía están resistiendo o preparados para recibir aún más lluvia? Bueno, te digo sinceramente que las lluvias van a ser menores en relación a proporciones de cantidades de acumulados. Van a ser muy bajas las precipitaciones, pero sí son condiciones de que pueden, aún todavía, los suelos que están totalmente saturados porque tan pronto hasta este día estamos teniendo un día parcialmente soleado, muy soleado. Mañana también tendríamos un día muy soleado en horas de la mañana, pero posibilidades de lluvia siempre en horas de la tarde que se puedan estar presentando. Estos suelos, al estar saturados, aún pueden tener escorrentía, como también en las zonas altas de la montaña, que puedan presentarse algunos posibles deslaves. Recordemos que esto no es de una, la evapotranspiración de los suelos no es rápido. Esta evapotranspiración de los suelos necesita bastantes días de pocas posibilidades, pocas lluvias, para que pueda abriarse, como hablamos popularmente. Entonces, si no se logra tener esos días, entonces los suelos aún mantienen saturación y esto llevaría a un proceso bastante largo en buscar cómo tener una recuperación normal. Pero mientras tanto, hay que tener siempre pendiente de estas posibles lluvias repentinas que se puedan estar presentando, incluyendo las del fin de semana, que pueden ser con el ingreso de una onda tropical número 46, que estará ingresando el día viernes a sábado, y posibilidades también con la formación que tenemos en las zonas de Costa Rica y Panamá de un sistema de baja presión, con una posibilidad de alguna formación ciclónica. Precisamente, Agustín, esa era la continuación de la entrevista o de la pregunta, ¿cómo se continúa formando esta depresión tropical o fenómeno atmosférico que le seguía a Iota? ¿Cuánta probabilidad hay de que esta se llegue a convertir en tormenta tropical y posterior en huracán? Bueno, la tendencia es muy baja para que pueda llegarse a formar tormenta tropical. Lo más que va a llegar es a tenerse ahorita, como está como una baja presión. Al combinarse mucho más y fortalecerse lo máximo, estimadamente podría llegar a una depresión tropical, que una depresión tropical puede generar alguna lluvia, ya que el Centro Nacional de Huracán está indicando que este sistema se puede mover hacia el oeste y que Nicaragua, hacia el sur, puede tener efectos de posibilidades de lluvia hasta Centroamérica, como sería Panamá, Costa Rica y la zona del área de Colombia. Entonces, tendríamos que esperar durante las próximas 48 a 72 horas ver este comportamiento, pero no se va a formar un huracán, lo que se va a formar es una posible depresión tropical, que es la condición que podría estarse generando, salvo que cambiara totalmente las condiciones y se fortaleciera mucho mayor. Pero según el Centro Nacional de Huracanes, se mantiene con una posibilidad de que tenemos un sistema de baja presión que está bastante desorganizado y que se tiene la posibilidad de llegarse a formar una depresión tropical, como lo está indicando ellos durante los próximos cinco días. ¿Esto dejaría lluvias considerables en el territorio nacional? Sí, este sí. Este evento como depresión tropical, sí, puede dejarnos un poco más de lluvia, pero no como el huracán, no nos va a dejar como el huracán, pero sí puede aumentar los caudales y puede aumentarnos los riesgos en relación a inundaciones en zonas ya inundadas y tener posibilidades después de tener algunos percances. O sea, hay que tener mucho cuidado con este posible acercamiento de estos eventos y principalmente esta onda tropical, la número 46, que estará ingresando entre la noche de hoy a mañana viernes, que podría también estarnos generando algunas condiciones de posibilidades de precipitaciones. Son lluvias normales, pero el problema que tenemos es que tenemos suelos totalmente saturados, tenemos ríos bastante caudalosos, aún todavía que no han llegado a sus niveles normales, y esto nos puede dar algunas alteraciones y debemos estar pendientes después de que hemos visto estos pasos de estos dos huracanes, estas como yotas, que aún continuarán lluvias, lamentablemente afectándonos durante esta semana como también a inicio de las próximas semanas. Las recomendaciones para las personas que se encuentran cercanas a los ríos, es de mantenerse alejadas de las orillas, es de no salir, de resguardarse, Agustín, ¿se mantienen esas recomendaciones? Siempre debes de estar pendientes de la crecida de los ríos, recordemos que casi la mayoría de las casas, la mayoría de los ríos fueron totalmente dañadas, y entonces si tienen posibilidades de quedarse en otros lugares para mientras llegamos a la normalidad de tener menos lluvia, porque recuerden que tal vez en las partes más bajas no existen cantidades de lluvias que están cayendo, pero en las partes más altas sí, y la sorpresa son que estos ríos aumentan sus caudales debido a que tienen todavía una, una, están sobrepasados de sus lluvias, de sus caudales, perdón, y entonces pueden aumentar esos caudales inmediatamente. Entonces, la recomendación sería estar vigilando estos ríos, pero si pueden estar fuera de esta área, principalmente el día de jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, pueden mantenerse un poco más alejados, podría ser muy conveniente debido a que podemos tener algunos efectos de lluvia bastante considerables que podrían estarnos afectando durante el resto de este fin de semana e inicio de la próxima semana. ¿Cuáles son los pronósticos para el clima de las próximas horas? En las ciudades ya ha dejado de caer lluvia, ¿está así en el resto del país? Sí, todo lo que es el resto del territorio está totalmente despejado, exceptuando la zona del Caribe Sur. Pero por el momento, para en horas ya de la tarde, a partir de las dos de la tarde en adelante, tendremos un comportamiento que la zona del Caribe Noreste hacia el Caribe Sureste van a tener condiciones de posibilidades de precipitaciones de neves a moderadas. En la zona del centro, algunas lluvias esporádicas que van a ser de ligeras a moderadas, y en la zona del Pacífico que tendremos de ligera moderada y en la zona de occidente de lluvias de moderadas que puedan estarse presentando. Al decirte moderadas, significa lluvias normales, que no es que van a ser un periodo largo, son una hora, dos horas de lluvia y continuaremos con el astro rey, con el sol dando siempre su resplandor. Pero durante lo que sería en el transcurso de horas de la noche, se va a mantener un poco despejado, pero el día de mañana continuamos siempre con lluvia, principalmente en horas de la tarde. Las temperaturas, Agustín, ¿cuáles van a ser en estos próximos días? Bueno, las temperaturas para hoy y al fin de semana, la zona de occidente estará entre 30 a 32 grados centígrados, la zona de Managua hacia la zona de Rivas de 27 a 29 grados centígrados, la zona del área de Madrid y Ocotal tendremos temperaturas de 30 a 31 grados centígrados, la zona del área de Ginotega, Estelí, y la zona de Matagalpa promedio de 26 a 27 grados centígrados, la zona desde Huaco hasta la zona de Río San Juan promedio de 26 a 29, la zona del Triángulo Minero estará de 27 a 30 grados centígrados, y Muelles de los Huelles y la zona de Nueva Guinea tendrán 29 grados centígrados durante este fin de semana. ¿Qué te está indicando esto? Que estas temperaturas están bastante altas en comparación a los que son los días que tuvimos en la presencia de Nularca y Ota, que tuvimos muy bajas temperaturas, y esto nos indica que tendremos pues bastantes mañanas soleadas y tardes algo soleadas, y en la noche pues normalmente que vamos a tener pues algunas precipitaciones antes del atardecer, como en las tardes o en la noche pues repentinamente alguna lluvia. Pero sí, estamos teniendo condiciones que esto va a permitir que los rayos solares estén dando de otra aspiración, evaporando toda esta cantidad de precipitaciones que puedan estar acumuladas, y esto nos va a favorecer un poco más con esta posibilidad de estar eliminando esa cantidad de agua en los suelos. Agustín, a inicios de semana se hablaba que próximamente estaría entrando un frente frío. ¿Esto cómo impactará en el ambiente y en el clima de nuestro país? Bueno, mira, el frente frío está desplazándose de la zona del área de la península de Yucatán hacia Cuba, va buscando la parte hacia el este. No vamos a tener efecto de nosotros sobre Centroamérica, mucho menos el Golfo de Honduras y la zona del área de Centroamérica. Sí está influyendo bastante, estos frentes fríos están influyendo mucho en relación a bajar las temperaturas de la superficie del mar, y esto nos favorece bastante porque nos hace disminuir las posibilidades de formaciones ciclónicas y estar teniendo bastante evaporación que se puedan formar estas cantidades de nubes que puedan ser generadores de huracanes. Por lo tanto, estos frentes fríos están ayudándonos en relación a disminuir las temperaturas del océano, del mar Caribe también, que podría estarnos dando un beneficio en relación a que no tengamos más posibilidades de formaciones huracanadas, huracanadas, como son las que hemos tenido recientemente, tanto como ETA como IOTA. Excelente, Agustín. Muchísimas gracias por responder a nuestra demanda y por darnos esta información. Estaremos en contacto para darle seguimiento a estos fenómenos climatológicos que están afectando el territorio nicaragüense. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con mucho más de Acción 10 de la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros en esta segunda parte de Debates y Soluciones. Estaremos abordando el tema del impacto también del huracán IOTA, ahora que ya se ha disipado y que aún permanecen algunos remanentes en nuestro país. Pero antes queremos compartir con ustedes una nota que ha preparado Christopher Guevara acerca de los efectos causados por estos fenómenos naturales y que mantienen preocupados a los padres de familia, quienes ponen en primer plano la seguridad de sus hijos. Obviamente, la unidad sindical magisterial muestra además preocupación por el peligro que representan las actuales condiciones del sector estudiantil. Veamos la siguiente nota. El impacto de dos huracanes en los últimos días hizo sonar las alarmas de peligro en toda Nicaragua. Las repercusiones de estos fenómenos climáticos están en diversas áreas y la académica es una de ellas. Padres de familia manifiestan la incertidumbre que atraviesan ante las actuales eventualidades climáticas y el peligro que representa para sus hijos. Para Nikki Jarkin, coordinadora de la unidad sindical magisterial, el gobierno debería dictar la suspensión de clases y éstas sean reanudadas hasta que el riesgo haya pasado. La unidad sindical magisterial denuncia a través de los medios de comunicación que el gobierno no ha suspendido las clases. Los maestros no hayan cómo hacer para no llegar. Si ellos no se presentan a su trabajo, los van a correr. Los maestros están desesperados en lugares diferentes de departamentos, no tienen agua, no hay luz y así tienen que llegar a su trabajo. Las continuas lluvias sobre el territorio nacional como consecuencia de tormentas expone la salud de la población. Agreguemos a esto que producto del impacto de Iota, ya se han reportado pérdida de vidas humanas. Noticia que fortalece la intranquilidad de padres de familia. Sin embargo, las clases no se detienen. La unidad magisterial ha recepcionado denuncias del abuso laboral para con los docentes en los últimos días. El gobierno, sabiendo que está esta pandemia y han pasado dos huracanes, Eta y Lota, se le exige al gobierno que por favor respete los derechos de los maestros y de los estudiantes. Los maestros están siendo maltratados, humillados. Si ellos dicen algo, los corren. Por las demandas de la población se espera que el estado de emergencia sea decretado por el gobierno y a causa de esa medida salvaguardar la vida de todos, entre ellos la de los alumnos y docentes. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias Christopher Guevara por esa nota que has preparado. Y es que todo el territorio nacional se ha visto afectado con el embate de estos dos huracanes que en menos de 15 días impactaron el territorio nacional, dejando cuantiosos daños en la infraestructura y también dejando a muchas familias, principalmente en la costa caribe norte, sin vivienda. Por ello es que el llamado que hacía la unidad sindical magisterial para tomar algunas medidas de cara también a salvaguardar la seguridad de los estudiantes. Yo soy Inmedrano. Así es, Michelle Polanco. Y algo muy importante es eso, salvaguardar la vida, la integridad de toda la ciudadanía nicaragüense ante situaciones como esta, porque aunque ya los huracanes prácticamente han pasado por nuestro territorio, han dejado dolor, luto, devastación en buena parte del territorio nacional y también en la región centroamericana, pero el peligro continúa en algunas zonas lamentablemente y eso hay que reconocerlo y las autoridades lo han orientado, deben de seguir orientando y la población debe de acatar todas las medidas. Pero vamos a conversar con un experto, un economista, sobre la respuesta de Estado que debe de existir ante eventualidades de la naturaleza como esta, algo totalmente catastrófico. Así fue calificado por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos que decía que el impacto sería catastrófico y realmente lo estamos viendo en nuestro país. Más de 15 personas fallecidas, lamentablemente, y hemos expresado, reiteradas ocasiones, nuestra solidaridad por todo esto que ha ocurrido en Nicaragua. Don Enrique Sainz nos acompaña, él es economista, también un poco de analista político y ha estado en cargos relacionados. Por ejemplo, estuvo durante 10 años en la Unión Europea, también en las Naciones Unidas y en el Ministerio de Cooperación Externa. Experiencias que ha vivido dentro de estas organizaciones, por ejemplo, la del huracán Mitch en 1998. Con justo conocimiento, él nos va a dar su análisis respecto al nivel de respuesta del Estado de Nicaragua, cómo ha estado, qué deberían de hacer, qué no deberían de hacer, qué gestiones se pueden realizar, por ejemplo, don Enrique, desde el Presupuesto General de la República y con la cooperación internacional. Bienvenido, un placer que nos acompañe. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia del programa. Pero ante todo, yo lo que quisiera es expresar mi solidaridad con los nicaragüenses afectados de manera directa y de manera indirecta con esta desgracia. Igualmente, quisiera expresar mi reconocimiento con las distintas organizaciones que desde ya se han aprestado para canalizar solidaridad. La Fundación Canal 10, una de ellas, y en general ha sido admirable. He visto los videos como, a pesar de la situación de crisis socioeconómica, los nicaragüenses algo han apretado su faja para unos más, otros menos, colaborar con nuestros conciudadanos damnificados. Creo que la palabra de hoy es solidaridad y el pueblo nicaragüense ya lo está expresando. Con relación a la pregunta, en realidad, una desgracia de estas dimensiones, por supuesto, compromete en primer lugar al gobierno, al Estado en su conjunto, compromete también a la sociedad y compromete a la comunidad internacional. Lamentablemente, el gobierno, desde la reacción frente al huracán ETA, empezó a politizar la asistencia. Y vimos cómo organizaron caravanas que parecían más bien carnavales, con banderas, con consignas, con música, con fanfarria, con rótulos, lo que significa, por un lado, una actitud perversa frente a la desgracia de los miles y miles de nicaragüenses que han sido afectados y perversa también porque representa un escarnio para la gente que está necesitada. Entonces, lamentablemente, esta desgracia, esta catástrofe, nos cae con un gobierno que ha mostrado realmente ser un gobierno, y tengo que utilizar la expresión, perverso. Entonces, a mí me parece que hay de parte y parte, ¿verdad? Y voy a comenzar por la comunidad internacional. Normalmente, cuando se produce una catástrofe de esta naturaleza, hay, por así decirlo, tres etapas. La etapa, propiamente, de emergencia, para atender las necesidades inmediatas de la población, alimento, medicinas, cobijo. Una segunda etapa, que es la de rehabilitación, para que la población pueda retornar en la medida de lo posible, mediante facilidades, a sus actividades económicas. Si es campesino, a intentar rescatar lo que pueda ser recuperable. En cualquier caso, cómo restablecer algún tipo de actividad económica de la población afectada y después la etapa de reconstrucción, que ya tiene que ver con algo de más largo plazo, la reconstrucción de puentes, carreteras, escuelas dañadas, centros de salud dañados, etcétera, que ameriten una acción de reconstrucción propiamente y no de reparación o de rehabilitación. Entonces, en estas condiciones, lo primero que cabe, y en este caso, como sociedad, como organizaciones de la sociedad civil, como medios de comunicación, es hacer un llamado a la comunidad internacional a atender la emergencia que padece miles de nicaragüenses. Entonces, cierto que hay una crisis económica internacional, pero en general, organismos internacionales, como el Programa Mundial de Alimentos, como la Unión Europea, como las agencias de Naciones Unidas, disponen de fondos especiales para atender emergencias como esta. Enrique, tengo una pregunta respecto a la atención de la emergencia. En el caso del Estado de Nicaragua, por ejemplo, a través de qué mecanismos, además de pedir la ayuda internacional, a través de qué mecanismos se debería de hacer, quizá con una reforma con carácter de urgencia, el presupuesto general de la República, o a través de qué iniciativas, porque hemos visto, por ejemplo, de parte de los Estados Unidos, que se ha confirmado que van a ayudar a Nicaragua, pero las ayudas no van a ser canalizadas o enviadas al gobierno, a nuestro país, sino a través de organizaciones de ayuda humanitaria a nivel internacional. Quisiera su apreciación respecto a estos dos aspectos. Bueno, precisamente esa es la segunda parte que iba a agregar, que el otro costo que nosotros, como nicaragüenses, cargamos gracias a la irresponsabilidad del gobierno, es que habitualmente el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el PNUD y es quien coordina el sistema de Naciones Unidas, habitualmente se pone al frente en promover la armonización de la ayuda. Aquí no tenemos representación del PNUD, porque el gobierno los corrió. Uno de los poquísimos gobiernos a nivel mundial, o Estado a nivel mundial, donde no hay una representación de Naciones Unidas. Hay de algunas agencias, pero no propiamente de la coordinación de Naciones Unidas. Igualmente, se encargó de correr a donantes caracterizados, ¿verdad? Calificaba, por ejemplo, a un donante histórico de Nicaragua como Holanda, alguien, un alto cargo de la Cancillería lo calificó de paisucho. A los donantes europeos y escandinavos, que son donantes caracterizados, los despreciaban y los llamaban que eran una gata angora de manera grosera. Entonces, bueno, ahora estos donantes tradicionales, obviamente, tienen desconfianza frente al régimen y es legítima esa desconfianza. Los nicaragüenses también tenemos desconfianza, primero, y lo demostró hace pocos días, en su voluntad de manipular partidariamente la ayuda, como si se lo estuvieran sacando de la bolsa. En segundo lugar, el tema de las corruptelas, que también ya sabemos. Entonces, creo que la segunda parte del llamado que nosotros tenemos que hacer es que la comunidad internacional efectivamente atienda con urgencia esta calamidad, pero que canalice la ayuda por organizaciones no gubernamentales de su confianza o iglesias o organizaciones internacionales que le aseguren, uno, que no se excluya, porque ya se han producido exclusiones. Ahí tenemos el ejemplo de alcaldías en manos de partidos opositores, que la asistencia se distribuya sin discriminación, porque seguramente habrá quienes están identificando a opositores para excluirlos de una asistencia que debe cubrir a todos. Entonces, para asegurar que no se manipule partidariamente y para asegurar que no haya corruptelas en el camino. Y no esa es la segunda parte del llamado que tenemos que hacer a la comunidad internacional. Ahora, desde aquí, desde Nicaragua y desde el gobierno, se debería de estar trabajando una reforma de emergencia al presupuesto. Se deberían de estar destinando mucho más dinero a instituciones que van a requerir de mayor trabajo, de mayor presupuesto para ir a dar atención a estas comunidades que prácticamente han quedado en el suelo. Sí, en realidad hay un conjunto de acciones. Una de ellas es la solicitud de emergencia a la comunidad internacional. La otra es disponer recursos. Aunque ya se está en la etapa final, en los últimos meses, de ejecución del presupuesto, pues todavía, normalmente, para esta época, se tiene que estar aprobando una reforma presupuestaria y seguramente hay recursos desde donde obtener incluso, incluso con proyectos que ya se están ejecutando. Por ejemplo, lo mencionaba en otra ocasión, el BESI aprobó un proyecto para vivienda social, para vivienda popular, pues seguramente un gobierno diligente y eficaz ya debería estar haciendo gestiones con el BESI para orientar parte de esos millones de dólares, que son millones de dólares que ya están aprobados, que ya están comprometidos para contribuir a la reconstrucción de las viviendas de la población afectada. Entonces, efectivamente, a partir del presupuesto nacional de gestiones internacionales, pero también hay otra cosa. Con toda seguridad, esta gente es tan maléfica, tan diabólica, que seguramente ya están calculando cómo sacar provecho de la desgracia del pueblo nicaragüense, provecho político y provecho económico. Seguramente ya están en eso. Una de las cuestiones que los nicaragüenses deberían o deberíamos demandar al régimen y solicitar a la comunidad internacional es que hay organismos especializados en valoración de daños. Como el régimen tiene un gran descrédito, mientras todo mundo sabe que aquí se han producido miles de fallecidos con la pandemia y toda la falsificación de datos y con otras acciones, la comunidad internacional no cree en las estadísticas del régimen. Pues bien, hay una institución que se llama CEPAL especializada con metodología y con una credibilidad internacional para realizar valoraciones de los costos, de los daños indirectos, de los daños directos, de los costos de reposición y de las necesidades de cooperación para las distintas etapas. Pues ya estuvieran y si no están, pues nosotros como sociedad deberíamos estar gestionando o solicitando a la CEPAL que en acuerdo con el gobierno organizen una misión para una valoración de los daños que sea creíble porque lo que presente el régimen como estimación de daños pues seguramente no va a ser creíble por la comunidad internacional. Esa es otra acción que igualmente debería estar desarrollándose desde ahora. Hay muchísimas necesidades que han quedado evidenciadas en los reportes que nosotros hemos presentado y es que según algunos pobladores que están en albergues en el Caribe Norte de nuestro país ellos le decían a nuestros equipos periodísticos que no tienen alimentación en los albergues ni condiciones idóneas. ¿Esto debió ser premeritadamente evaluado por el gobierno de nuestro país? Bueno, debería ser sobre todo atendido porque efectivamente he visto declaraciones de población afectada que han pasado todo el día sin comer por lo menos al momento en que le hicieron la entrevista pero también aquí hay otros dos elementos por ejemplo yo estoy en Costa Rica y a nosotros se nos han acercado organizaciones no gubernamentales costarricenses solidarias solicitándonos información como hacen para canalizar ayuda a Nicaragua porque conocen las leyes que ha adoptado el régimen de particularmente esta ley de agentes extranjeros entonces igualmente también hay miles de nicaragüenses en el exterior que están en disposición de 20 dolaritos 50, 100 dólares y así de grano en grano se llena el buche de la gallina pero no están en disposición de canalizarlos por el gobierno nosotros tenemos igualmente que emplazar al gobierno a que elimine todo obstáculo aduanero político o burocrático en esta condición de angustia y de emergencia y de emergencia para que ayuda material medicina alimentos vituallas puedan entrar y circular fluidamente para atender esa emergencia e igual emplazar al régimen porque aquí tenemos ya el ejemplo de lo que significa la criminalización de la ayuda internacional igual que que no criminalice los 50 dolaritos los 100 dolaritos o los 500 o los 1000 que un nicaragüense en el exterior o una organización en el exterior quiera canalizar a organizaciones no gubernamentales nicaragüenses y aquí creo que las iglesias hay una información que la iglesia católica va a dar pasos para su credibilidad colocarla al servicio de la población damnificada este sería una gran una gran posibilidad ojalá y que el régimen no acose ni agreda a la iglesia católica si es que van a dar este paso porque sería una gran posibilidad para canalizar ayuda con confianza de quien la está brindando de que efectivamente va a llegar con independencia imparcialidad y eficacia a quienes lo necesitan don enrique hay sectores de la oposición en nuestro país que han manifestado que quisieran tener un mejor país han manifestado incluso cuál es su propuesta de nación sin embargo en este tipo de situaciones algunos de estos sectores han quedado parcial o totalmente ausentes que papel deberían de tener ellos sabemos que no son el estado que no son el gobierno pero dicen tener un compromiso con la sociedad con la ciudadanía y con los más necesitados deberíamos de ver más de una oposición acá en nuestro país ante emergencias como esta bueno igualmente como ciudadanos ¿verdad? frente a organizaciones que aspiran a impulsar un cambio democrático y gobernar este país deben dar el ejemplo se predica con el ejemplo y a mí me parece que igualmente que hacemos señalamiento al régimen también tenemos que emplazar a las organizaciones opositoras ¿verdad? que aparten ojalá y que de manera definitiva pero por lo menos para atender la emergencia esas pugnas mezquinas esas pugnas por cargos inexistentes ¿verdad? y establezcan un espacio de encuentro y hay por qué no un comité nacional de la sociedad nicaragüense para promover ayuda internacional y asegurar que se canalice creo que las organizaciones y los liderazgos tienen la oportunidad pero también la obligación de intentar concertar un espacio que permita sumar voces frente a la comunidad internacional y frente al régimen sumar voluntades y sumar esfuerzos creo que de esta manera en primer lugar estarían cumpliendo su función en segundo lugar estarían dándole credibilidad con hechos a sus declaraciones y en tercer lugar estarían efectivamente contribuyendo a atender esta emergencia porque este momento es de estar junto a las necesidades de la población contribuyendo a soluciones efectivas y prontas muchísimas gracias don Enrique Sáenz algunos aspectos que quisiera agregar a manera de conclusión en este tema que debe sensibilizar a toda la población nicaragüense sin importar el sector político al que pertenezcan y debe de solidarizarnos usted lo decía al inicio esto lo primero y la palabra que nos debe de involucrar a todos es solidaridad justamente bueno el pueblo nicaragüense se ha caracterizado por dos cosas uno su generosidad ante la desgracia y lo está demostrando entonces lo que tenemos que buscar es cómo remover o neutralizar el obstáculo que representa el gobierno para que la ayuda fluya de manera eficaz la segunda característica del pueblo nicaragüense bueno porque hemos padecido huracanes en otras oportunidades terremotos maremotos erupciones dictaduras guerras la capacidad para levantar la frente y salir adelante entonces igual que frente a otras adversidades frente a otras desgracias hemos tenido la fuerza de voluntad la fuerza de espíritu el espíritu luchador para enfrentar la adversidad y salir adelante lo vamos a lograr con generosidad con voluntad con espíritu de patria y neutralizando el obstáculo que representa el gobierno y apelando al apoyo de la comunidad internacional gracias nuevamente por habernos acompañado en este segmento debate y soluciones a usted que estuvo pendiente también tanto nuestros televidentes como aquellos que nos ven nos siguen en redes sociales muchísimas gracias por haber estado en esta entrevista con nosotros contar con esa audiencia que es tan importante y que decir michelle eso de que la solidaridad es lo más importante en un momento como este de que no se deben de politizar estas tragedias es algo que nos debe generar empatía porque mientras mucha gente está viendo que se quedó sin nada solamente con lo que anda puesto también hay otras personas que fueron peor peormente afectadas porque perdieron a sus seres queridos y vos quedabas cobertura al caso de Carazo me contabas una experiencia difícil así es las historias que se logran recopilar en la zona en donde han sufrido estas distintas afectaciones son desgarradoras el día de ayer una de las sobrevivientes o las familiares de las sobrevivientes decían que lograron rescatar uno de los cuerpos en Carazo debido a que su hermanita mayor logró sostener o guardar en sus brazos el cuerpo de su hermana se aferró al cuerpecito para que no fuese arrastrado y fue así como se logró encontrar uno de los cuerpos de esta terrible tragedia en Carazo en Santa Teresa Carazo donde un río pues se llevó a toda la comunidad la piñuela importante lo que decía don Enrique acerca de que en estos momentos es la solidaridad lo que debe de Primara y todos los nicaragüenses apoyar a quienes más lo necesitan y también el hecho de que no se bloquee ningún tipo de ayuda en estos momentos creo que lo que debemos priorizar es precisamente la ayuda para estas personas que lo han perdido todo que han perdido a sus seres queridos y que están atravesando por situaciones bastante complicadas y aquellos que hacen política dejar a un lado los intereses políticos no ser egoístas en este sentido y poner sobre todo su barba en remojo y ponerse en los zapatos de esta gente que lo ha perdido todo nosotros siempre es para nosotros sumamente difícil el dar cobertura a estos hechos porque también pues somos seres humanos y nos duele evidentemente este tipo de tragedia y hablando de esta tragedia al regresar del corte comercial la Comisión Permanente de Derechos Humanos tiene una iniciativa de ayuda de la cual nos van a estar comentando pendiente al volver ya regresamos con Acción 10 en la mañana continuamos con Acción 10 en la mañana Continuamos con más de Acción 10 en la mañana hablando precisamente de estas acciones que desde la sociedad civil se están realizando de cara a atender a las personas que están pasando por situaciones bastante complicadas debido al paso del huracán Iota sobre el territorio nacional para hablar acerca de una de las iniciativas que la CPDH ha anunciado el día de ayer se encuentran a mi lado Denis Darce y Carla Sequeira ambos de la CPDH bienvenidos a ambos gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana hablar un poco acerca de estas circunstancias en las que nos encontramos todos y los nicaragüenses muchas gracias y buenos días a la audiencia nuestra solidaridad con todas las personas y familias que están sufriendo en carne propia las consecuencias de este desastre natural verdad hay que recordar que Nicaragua ha venido sufriendo de manera sistemática desastres naturales la costa caribe lamentablemente ha sido la zona más afectada en los últimos años empezando con el huracán Félix en el año 2007 el huracán Otto en el año 2016 y ahorita estos dos huracanes que no han dejado que la población siquiera se estabilice desde el punto de vista emocional el otro aspecto que es importante destacar es que si bien es cierto es responsabilidad del Estado la protección de las familias y de las personas es también una responsabilidad del Estado facilitar que las organizaciones de sociedad civil y los ciudadanos nos aboquemos a la ayuda para estas personas en ese sentido hay que destacar además que hay un movimiento de solidaridad de los nicaragüenses dentro de Nicaragua y de los nicaragüenses desde el exterior que están preocupados por la situación y que están dispuestos a colaborar con estas personas en ese sentido como Comisión Permanente de Derecho Humano queremos hacer el llamado al Estado de Nicaragua a que facilite que esta ayuda llegue a las personas a que permita que las organizaciones de sociedad civil nos movilicemos a acompañar a asistir a las personas víctimas en aquellos lugares de difícil acceso y que tienen mayores niveles de afectación obviamente que en el caso de la Comisión Permanente de Derecho Humano quisiéramos poder llegar a las comunidades afectadas de la Costa Caribe sin embargo en la práctica no tenemos esa capacidad y nos hemos abocado a poder motivar a la población a que participen y que colabore en la ayuda para estas personas y por eso hemos desarrollado estamos desarrollando esta campaña de la cual la doctora Sequeira les va a hablar pero en definitiva lo que queremos es contribuir a que las comunidades a que las personas tengan oportunidades para recibir la ayuda y el acompañamiento necesario que implica la ayuda de emergencia urgente que ellos están requiriendo para alimentos incluso insumos personales de higiene alcohol en estos tiempos de coronavirus etcétera y obviamente algunos recursos que permitan también la reconstrucción de sus estilos de vida y sus niveles de vida al menos lo que tenían antes del huracán y es que los nicaragüenses bien lo decía siempre que hay una desgracia natural un desastre natural en nuestro territorio siempre aflora la solidaridad y aquellos que pudieron salvaguardar sus vidas y pudieron guardar algo de sus propiedades y en seres siempre se desbordan en ayuda para las personas lo estamos viviendo aquí desde Fundación 10 como las personas han acudido a nuestro llamado ustedes también están haciendo lo suyo Carla si nos explicas un poco acerca de cómo las personas pueden abocarse hasta ustedes para también llevar la contribución bueno nosotros como CPDH estamos completamente abiertos las personas pueden llevar su donativo a las instalaciones de la comisión que es de Montoya dos cuadras al lado en esto vamos a recibir todo lo que nos llegue eso significa que pueden llevar alimentos generalmente vamos a recibir obviamente productos que estén enlatados que ustedes tienen que ver prácticamente la parte del vencimiento de los productos importante y muy importante la parte de ropa calzado que debe estar envuelta y claramente identificada que es lo que están donando de igual manera vamos a recibir agua embotellada también productos de limpieza pasta de dientes jabón colchas también y obviamente por justamente la situación del coronavirus vamos a recibir kit también en contra del coronavirus que puede ser alcohol en gel puede ser alcohol líquido puede ser jabón o cualquier otro suministro que sea indispensable de igual manera cpdh está habilitando una cuenta para que se reciban los donativos ya también fue proporcionado para que ustedes también puedan hacer sus donativos ya sea en córdoba o así también en dólares quiero hacer la aclaración que nosotros como cpdh vamos a llegar a lugares pues realmente donde se esté necesitando de hecho cpdh va a habilitar también una clínica móvil donde vamos a tratar de llegar a los lugares que han sido afectados y esta clínica va a contar con una atención psicológica para aquellas personas que realmente lo estén necesitando una atención médica y también fisioterapia ahora como va a lograr vencer este cerco que podría generarse por parte del estado para impedir que esta ayuda llegue han pensado algún tipo de mecanismo lo van a lograr gestionar con alguna otra organización que si pueda o que si se le permita llegar hasta los necesitados de hecho lo que nosotros vamos a hacer es coordinar con las organizaciones locales o sea que realmente estén en el territorio y sepan cuáles son las verdaderas necesidades de cada una de las comunidades recordemos que el gobierno por la emergencia tampoco ha logrado llegar en otros lugares que realmente también están necesitando ayuda y es ahí donde nosotros vamos a tratar de llegar lugares donde se está necesitando y el gobierno no ha logrado poder asistir o dar la ayuda adecuada en estos momentos es importante que todos colaboremos que dejemos a un lado las diferencias o las complicaciones ustedes cuál es el llamado que hacen a la población y también al gobierno mismo ante estas necesidades que tiene la población bueno para nosotros pues el primer llamado a la población es que tengan confianza en facilitar su ayuda a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos nosotros hemos establecido un mecanismo de control efectivo de cada una de las cosas que vayan donando también sobre el dinero que se vaya recibiendo verdad ese es el primer llamado al gobierno le hacemos el llamado a que no desestime la experiencia que tiene la sociedad civil en la atención ante desastres naturales el huracán Mich nos dejó una gran experiencia la mayor capacidad de despliegue de la sociedad civil para atender una emergencia se dio en ese contexto porque realmente en ese momento el gobierno permitió que las organizaciones de sociedad civil ejercieran los derechos que tiene como sociedad y también los derechos de los ciudadanos es muy importante la experiencia que la sociedad acumuló para evaluación de daños la experiencia que acumuló para la atención e intervención en crisis ante desastres que incluyó la atención a la recuperación emocional se incluyó actividades de carácter recreativa para los niños que son los más impactados desde el punto de vista psicológico y obviamente adquirió esa experiencia de coordinación con las autoridades locales para desarrollar acciones encaminadas a lograr la reconstrucción esa experiencia fue la que dio base para la creación de la ley nacional del sistema nacional de prevención ante desastres que además dentro de la ley establecido desde el año 2000 que hay un fondo nacional de emergencia que es el fondo que maneja el CinePred y que suponemos que en este momento es el que se está utilizando para atender la emergencia también verdad es importante que aprovechen la experiencia en cuanto a que la cooperación internacional en estos momentos de crisis siempre está dispuesta a colaborar y en ese sentido que el gobierno y el estado active esos mecanismos de coordinación e interacción con la sociedad poniendo en primer lugar la necesidad de atención y de recuperación de estas personas que han sido afectadas eso le va a dar confianza también a la comunidad internacional que se genere información desde sociedad civil sobre la evaluación de los daños sobre las estrategias de reconstrucción va a ser un elemento importante para que también la cooperación internacional vaya recuperando un poco la confianza en esta coordinación que puede darse este es el momento de aprovechar la oportunidad que da y poner en primer lugar y en el centro de todas las acciones de coordinación entre estado y sociedad a las personas a los damnificados estamos viendo en pantallas los números de cuenta que ha habilitado la CPDH para que usted pueda realizar su donativo a esta organización o bien puede llevar también sus víveres los víveres necesarios recuerde productos enlatados que tengan con una fecha de vencimiento pues mucho posterior a todo lo que se está viviendo para que las personas puedan recibir alimentos en buena calidad Carla vos hablabas acerca de la atención psicosocial que se está brindando o se estará proporcionando a las personas hay momentos en los que los nicaragüenses en general desestimamos este tipo de ayuda y que es requerida cómo ustedes van a estar trabajando este tema cuántas personas especializadas en este tema van a estar brindando consultas se puede llegar de manera libre o debemos hacer o deben de hacer una cita bueno nosotros como CPDH de hecho tenemos a estas personas a estos profesionales dentro de las instalaciones de CPDH así que también es una invitación a toda la población para que pueda llegar en cualquier momento para realizar cualquier tipo de consulta que estime inconveniente sin embargo para la atención del desastre vamos a habilitar una clínica móvil o sea nosotros vamos a llegar a los lugares a donde más se necesite donde estemos entregando obviamente los productos y las donaciones que se van a recepcionar para realizar este tipo de actividad donde vamos a darle atención a las personas que están dentro del desastre dentro de la emergencia y también se les va a dar atención psicológica atención médica y también fisioterapia para que obviamente esto es lo más importante aparte de lo físico aparte de lo económico también hay que restaurar algo muy importante que es la emoción la parte emocional la parte espiritual de la persona que también sabemos de que existe una crisis que efectivamente la persona va a tener que superar pues han perdido todos incluso hasta familia cuando reciban los alimentos como va a ser el proceso para llevarlo y trasladarlo hasta estas localidades en que momento lo harían considerando que por ahora los caminos están bastante complicados para transitar bueno nosotros estamos haciendo una recopilación y un seguimiento en términos de información sobre aquellas comunidades que tienen mayores niveles de afectación estamos estableciendo coordinaciones también con la iglesia católica estamos obteniendo información de la cruz roja sobre los lugares y a través de esos mecanismos es que vamos a seleccionar aquellas comunidades que se pueda recibir esta ayuda obviamente que eso va a tener como dependencia principal la cantidad de ayuda que podamos captar vamos a ir a aquella comunidad para la cual tengamos ayuda suficiente porque no sirve no funcionaría muy bien que llevemos solamente para una parte de la gente que lo necesita en esa comunidad y no para todos entonces por eso el llamado es a abocarse a desbordarse en términos de ayuda y cuando nosotros ya tengamos toda esa información vamos a estar haciendo las coordinaciones para poder presentarnos a estas comunidades como ya planteaba la doctora Sequeira se va a desplegar un equipo de atención de la Comisión Permanente de Derecho Humano se va a establecer la coordinación con las organizaciones locales y en su momento también a través de este medio si nos lo permiten vamos a hacer una rendición de cuenta sobre lo recaudado y lo entregado no vamos a hablar sobre las personas víctimas a las que se les entregó los recursos sino más bien es una rendición de cuenta hacia las personas que se abocan con nosotros y faciliten esta ayuda no para que se conozca la víctima o se conozca el trabajo de CPDH sino más bien para rendirle cuenta a esa gente que está confiando en nosotros y está ayudando a estas personas importante el tema de la rendición de cuentas ya para ir finalizando Carla las conclusiones y también don Denise bueno realmente nosotros lo que queremos es un llamado a la población en general de que realmente donen a estas personas que están realmente necesitadas creo que es un deber de la población en general sin distingo de colores políticos que nos que nos solidaricemos que busquemos como dar un granito de arena este es el momento para que Nicaragua resurja que unamos todos los nicaragüenses para que Nicaragua salga adelante si es importante que las personas ayuden que busquen el canal más adecuado si confían en la iglesia que se aboquen a la iglesia si confían en la Cruz Roja que se aboquen a la Cruz Roja si confían en la Fundación Canal 10 que se aboquen a la Fundación lo importante es hacer llegar esa ayuda no quedarse de brazos cruzados esperando que otros ayuden ayudemos nosotros cada uno de nosotros tenemos un potencial para ayudar nunca tenemos tampoco como no para no ayudar y tampoco tenemos nunca mucho como para no necesitar entonces este es el momento algunos de los que necesitamos en realidad es ayudar otros necesitamos esa ayuda entonces aboquémonos en eso y seamos sensibles ante el dolor y la tragedia de los demás excelente muchísimas gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana y felicitaciones por la iniciativa toda la ayuda que se requiere para nuestros amigos y hermanos de la costa Caribe Norte del país también es muy probable que en otras zonas se requiera de su ayuda importante la colaboración vamos a hacer una pausa comercial ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana ya regresamos con Acción 10 en la mañana Muchísimas gracias por continuar en sintonía de su revista Acción 10 en la mañana y hoy en nuestro segmento la consulta con el especialista yo me encuentro muy bien acompañado del médico Javier Bravo él es diabetólogo y estará compartiendo con nosotros un tema de suma importancia se trata precisamente de la diabetes tipo 2 para ser más específico para ello ya el doctor brindará todo lo relacionado a este tipo de diabetes muy buenos días doctor bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana gracias Daniel la verdad un día más de vida es importante hablar de diabetes sabemos que estamos en el mes de la diabetes que se conmemoró el aniversario del 14 de noviembre día mundial de la diabetes hay que hacer énfasis meramente en lo que es esta enfermedad sabemos que esta enfermedad es una pandemia que viene evolucionando a paso levantado en la entrevista anterior estábamos hablando de diabetes tipo 1 que algunos pacientes pues se quedaron con la idea de saber que era diabetes tipo 1 hoy vamos a hacer énfasis en la diabetes tipo 2 que es otro tipo de diabetes muy importante que es la que padece la mayoría este tipo de diabetes se diagnostica después de los 20 25 30 años y generalmente va precedida por factores secundarios en este caso puede ser lo que es la obesidad como una de las causas principales el sedentarismo el exceso de alimentación ¿verdad? esto incluye lo que son los carbohidratos y la grasa que esto te puede conllevar a la aparición de diabetes pero ojo si tenemos antecedentes familiares de madre y padre diabético llevamos un porcentaje de padecer de diabetes en un momento dado de su vida entonces hay aquí la importancia porque muchos pacientes me dicen doctor ¿qué tipo de diabetes tengo yo? y tal vez tiene 45 años aún no es tan claro que es un tipo de diabetes tipo 2 y no un tipo de diabetes tipo 1 que ya hablábamos que la diabetes tipo 1 es aquella que se presenta en los niños en infantes y en la etapa adolescencia ¿y en qué consiste la diabetes? pues no es más que el aumento de la glucosa fuera de sus rangos normales ¿cuál es la diferencia más específica entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? en los años de aparición uno se presenta en la edad infante y otro después de los 30 años lo segundo es la forma de aparición normalmente cuando nosotros le decimos al paciente mire usted está en fase de prediabetes y posteriormente ya si no se mejora o no cambia los hábitos alimenticios cae en diabetes entonces le estamos anunciando que si ese paciente no se controla a tiempo no toma la vida en serio y no cambia el estilo de vida va a padecer de diabetes mientras que el diabético tipo 1 no el diabético tipo 1 aparece de manera repentina de manera brusca no existe una serie de sintomatología exacto ya vienen los síntomas en sí ya el paciente ya comienza con harinadera pérdida de peso no te está avisando a que te controles sino que te está avisando que ya la tenés ¿entiendes? entonces a medida que nosotros vamos aumentando la circunferencia abdominal que vamos aumentando de peso entonces ya uno ubica a ese paciente en un posible persona a padecer de diabetes ¿cualquier persona puede llegar a padecer la diabetes tipo 2? cualquier persona nadie está exento nadie está exento así como cualquier persona puede padecer de un catarro de una gripe nadie está exento a decir de que no va a padecer claro si nosotros nos damos cuenta de cuáles son los factores secundarios que nos pueden conllevar a padecer de diabetes y tratamos de aminorarlo entonces ese paciente quizá retrase la aparición de la enfermedad ¿entiendes? porque hay pacientes que tal vez tienen 75 80 años y hasta ese preciso momento se le hace el diagnóstico de la diabetes ¿cuáles serían esos factores que usted está mencionando doctor? recordemos que hay unos pacientes ya mayores de la tercera cuarta edad ya esos pacientes tratan ya no hacen ejercicio ya tienen mayor dolencia ya tienen consumo excesivo de analgésico tienen problemas renales tienen problemas hepáticos y aparece ahí nomás la diabetes es decir que es una serie de conjuntos que se van apareciendo por envejecimiento de los mismos órganos de la misma edad ya no es lo mismo detectar la diabetes 70 años que detectar la diabetes a los 30 años porque un paciente con diabetes de 30 años te aseguro que a los 50 años va a tener un problema renal serio inclusive puede tener ya que se estén dializando hay unos que no llegan ni a los 40 años y ya están amputados ¿entiendes? entonces retrasar la enfermedad en su momento indica el pronóstico de la misma enfermedad ahora estos pacientes que se diagnostican con diabetes tipo 2 lo único que les queda es tratarse exactamente ¿cómo se trata la diabetes? tratarse lo principal ver en qué etapa del diagnóstico se le da al paciente si lo captamos los primeros dos años de vida de la diabetes podríamos tratarlo con hipoglicemia antejorable pues pastilla si este paciente no cambia el estilo de vida y nos damos cuenta que tiene un desorden alimenticio que realmente tiene algún otro problema como estrés no hace ejercicio tiene obesidad y no mejora con hipoglicemia entonces orales pues lo pasamos a insulina para tratar de manejarlo tratar de bajarle su nivel de glucosa y evitar que se complique ¿influye de alguna manera la alimentación en el desarrollo de diabetes tipo 2? digamos que el 100% que cuando se le diagnostica la diabetes al paciente se le tiene que hacer un cambio en los hábitos alimenticios rotundamente 100% porque los carbohidratos tienen que ir medidos las grasas tienen que ir medidos los azúcares tienen que ir medidos y la aplicación del tratamiento igual porque imagínate el exceso de azúcar en el cuerpo deteriora más los órganos como el riñón la vista el hígado el corazón un cambio total para estas personas que son diagnosticadas con diabetes tipo 2 y no solo el cambio total de la alimentación sino un cambio total de tal forma que uno lo llevan también a presentar consultas con un médico psiquiatra para tratar de aceptar la enfermedad porque muchos pacientes no aceptan de que tienen la enfermedad en sí y eso hace que caigan en depresión entonces tienen que de alguna manera tomar tratamiento y los temores al enfrentar cosas vemos que muchas personas pierden miembros como un dedo o un pie como consecuencia de la diabetes exactamente esto influye bastante en la psicología de aquellas personas que son diagnosticadas con diabetes es correcto eso se da porque hay un retraso en lo que es la aceptación de la enfermedad y un retraso en el diagnóstico porque si a tú te dicen mira tienes un nivel de glucosa de 120 vas a padecer de diabetes y no te cuidás pero como no te dieron tratamiento no te dicen que más adelante lo vas a padecer entonces ese paciente vuelve a la vida normal no se preocupa en el peso se olvida de la alimentación se olvida de todas esas cosas de tal manera que cuando ya tiene un, dos años tres años después ya padece ya viene apareciendo algún síntoma por ejemplo algún daño en los pies como neuropatía ardor molestia algún síntoma urinario y principalmente la pérdida de peso cuando el paciente está comiendo excesivamente y ve que pierde peso entonces dice ve hasta ahorita si ya tengo la enfermedad pero ¿cuánto tiempo va a pasar desde el diagnóstico hasta la aparición de los síntomas? pueden pasar hasta seis meses un año y hasta dos años un ejemplo yo ahorita te podría decir no soy diabético pero si yo no me estoy chequeando constantemente la glucosa podría decir que aquí a dos años la voy a padecer pero si yo me estoy chequeando puedo tener alguna cifra de glucosa fuera del rango porque eso ya están prácticamente normados un paciente en ayuna tiene que tener menos de 100 inclusive en embarazada menos de 92 si ya aparece un rango mayor entonces ojo con eso hay que estar pendiente en ese paciente porque ese puede desarrollar la diabética inmediatamente y en un caso que hayan comido y se toman la muestra y aparece mayor de 140 160 igual estamos pensando que ese paciente es prediabético pero si aparece más de 180 el resultado entonces podríamos pensar que ese paciente es diabético solo con tener una muestra ¿me entiende? entonces si nosotros no le ponemos importancia a los niveles de glucosa y a los hábitos alimenticios con mucha mayor facilidad vamos a tener la aparición de la diabetes y a eso vamos la idea es aminorar la cantidad de diabéticos en el mundo pero no lo estamos haciendo al revés están apareciendo cada vez más digamos que de una familia te pueden salir hasta 4 o 5 diabéticos y no solo adultos es importante mencionar eso ahora están surgiendo un montón de niños con diabetes exactamente entonces por lo mismo si no educamos a los padres y a las madres en este sentido los niños van a tener también el mismo evento a propósito del día de la diabetes doctor importante concientizar a la población a que tenga una buena alimentación y así evitar el riesgo de padecer diabetes que no tengan miedo que se hagan su glucosa si eso es sencillo si su papá y su mamá es diabético bueno que presten su aparatito y que se tomen la muestra y si tienen deseo de saber pues se va al laboratorio y mire me vengo a hacer la muestra de glucosa en ayuna ya con ese valor suficiente pero si ese valor ya aparece un poquito alterado entonces puede ir a la consulta para que se le oriente un poquito más ok doctor estamos por finalizar sus recomendaciones una de las cosas principales que siempre le he dicho a los pacientes verdad y a los que nos están escuchando y nos están viendo es que se hagan sus exámenes de rutina no solo la glucosa también tiene que ver el colesterol y triglicéridos que eso te puede conllevar a la aparición también de la enfermedad lo segundo que sepan cambiar los hábitos alimenticios en cualquier momento de su vida que hagan ejercicio por lo menos dos o tres veces a la semana que eso les va a beneficiar aunque sea media hora y es un logro entre más hacen mucho mejor ok y siempre recordar a nuestros amigos televidentes la importancia de visitar a su médico de cabecera doctor no solo para evitar el riesgo de padecer diabetes sino otro tipo de enfermedades crónicas así es porque la diabetes no solo va sola sino que va con hipertensión sino que va con problemas del hígado con problemas renales siempre va acompañado de otra enfermedad muchísimas gracias doctor por habernos acompañado hoy aquí a través de su revista Acción 10 en la mañana en nuestro segmento la consulta con el especialista con toda esta información nosotros continuamos con más aquí a través de su revista Acción 10 en la mañana Continuamos con Acción 10 en la mañana Continuamos en Acción 10 en la mañana como ustedes saben hemos dado una cobertura integral al tema de la emergencia que recién ha enfrentado nuestro país con el paso de dos huracanes en menos de 15 días ahora tenemos a nuestra colega periodista Xochitl Mendoza desde una de las comunidades afectadas en Ciuna donde nos va a comentar las necesidades que enfrentan los pobladores de estas comunidades Xochitl adelante Muy buenos días amigos televidentes continuamos este recorrido por algunas de las zonas afectadas ahora nos encontramos en la comunidad El Sombrero donde el huracán ha dejado a una comunidad sin luz sin agua potable nos encontramos en la casa de Doña Berta Bello y en esta casa habitan están 11 niños ella nos va a comentar un poco sobre la situación en la que se encuentran cuál es la situación con la que pasaron el huracán comentenos un poco Doña Berta cuántas personas están aquí en esta casa qué fue lo que se vivió cuando el huracán pues que gracias a Dios aquí los reunimos todos porque no hallábamos dónde escapar muchos vinieron pues esa noche pero ya ellos están en otros alojamientos cuál es la situación en la que se encuentran tienen comida tienen agua pues el agua sí lo estamos tomando sucio el maíz se los mojó arroz todo aún logrado comer algo estos últimos días sí gracias a Dios están buscando la comida salen a buscar y hallamos gracias a Dios ¿ustedes han recibido alguna ayuda por parte del gobierno que hubiesen querido haber sido evacuados? nada, nada aquí estamos solo esperando la voluntad de Dios son 11 niños que están aquí aquí estamos todos reunidos son 11 niños y fuera de los adultos pero no hemos recibido nada pues es parte de la situación que se vive acá en las comunidades que pertenecen a Honrosita vamos a hacer un recorrido para que ustedes puedan ver la casa como se encuentra de Doña Berta el huracán prácticamente destrozó parte del techo y en esta esquina que ustedes ven a este lado fue donde ella dice que se resguardó con su hija sus nietos y una persona más que vino a albergarse a este lugar son 11 niños que están acá están cocinando prácticamente de una manera improvisada no tienen agua no tienen luz la comida es escasa vamos a estar haciendo recorridos para conocer un poco más sobre esta situación que están viviendo las personas realmente trágico están prácticamente olvidados dice que no han recibido parte de ayuda por parte de ningún sector están a muchos kilómetros de un centro de salud o de que alguien les pueda brindar atención médica urge la ayuda a estas personas por parte de cualquier sector que necesite ayudarles recordamos que es la comunidad sombrero que pertenece al municipio de Rosita es mi información retornamos la señal a estudios gracias a Xochitl Mendoza por su reporte y en esta misma situación hay muchas muchísimas personas en la costa caribe de nuestro país comunidades parciales totalmente afectadas que prácticamente a través de este medio de comunicación lanzan ese SOS a las autoridades y a todos aquellos que deseen llevar esa ayuda humanitaria que tanto están necesitando en momentos como este parte de las afectaciones del huracán Eta y el huracán Iota en nuestro país es la pérdida de cultivos las afectaciones directas al sector agropecuario en nuestro país y por esto pueden haber alza o ya se están registrando alza en el precio de algunos de los productos es especulación o realmente está justificado que podemos esperar en materia económica luego del paso de dos huracanes como ha ocurrido en nuestro país y en parte de la región centroamericana también Michelle Polanco justamente va a conversar de ese tema con un experto en nuestro segmento en Agenda Gracias Jocelyn Medrano y efectivamente como hemos podido observar en imágenes el impacto de estos fenómenos atmosféricos el primero el huracán Eta y luego el huracán Iota en menos de 15 días muy probablemente dejará serias afectaciones en los cultivos nicaragüenses y esto indudablemente va a generar en algún momento un incremento de precios sin embargo ya hemos empezado a notar en las ciudades en los mercados aquí en Managua sobre todo un incremento en los precios de los productos esto es especulación o es una realidad ya latente para hablar acerca de esto y de cómo podríamos enfrentar esta situación se encuentra a mi lado Juan Carlos López abogado y especialista en defensa de los derechos de los consumidores bienvenido Juan Carlos gracias por estar aquí con nosotros buenos días Michelle y la gente que nos ve Canal 10 claramente pues toda la población afectada a nivel nacional con este paso de esta segunda ola pues de huracán prácticamente vos hacías una referencia que en efecto todo esta desastre natural va y está afectando desde el punto de vista no solo en la vida física y en la vida asunto de la población sino se va a ver reflejado en la posicionamiento económico recordemos que Nicaragua estrictamente el mercado que tiene es un mercado irregular no es un mercado fiscalizado es un mercado donde se presta a crear especulaciones constantemente y no nos sacamos de este segmento que es que iniciando diciembre y para posiblemente esta fecha los precios prácticamente de productos comienzan a aumentar de mayor demanda ahora si le sumas prácticamente una afectación que en su momento va a tener una justificación recordemos que hace promedio 15 días hubo otro huracán que si bien es cierto no afectó a nivel nacional tuvo determinados segmentos que paulatinamente va a tener que incrementar determinados productos que van a ser contumereados o que van a ser solicitados por los consumidores en los supermercados o en los mercados municipales entonces prácticamente eso va a generar una alza va a haber un incremento los caminos están los puentes los lugares no tienen acceso y eso hace que determinados ciclos productivos han perdido cosecha otros han perdido tal vez animalitos o vacas etcétera eso va a incrementar los precios también el serio daño a los caminos va a impedir por ejemplo hablaba el presidente de Upanica Álvaro Vargas semanas atrás con el impacto de ETA que va a impedir que la producción de leche salga hacia los cascos urbanos y esto va obviamente a generar incrementos en este tipo de productos pero que se puede hacer para que estos precios no se disparen como podría estarse generando en las próximas semanas bueno específicamente el que debe de estar como decimos con propuestas claras y de manera exigible es directamente el sector productivo sector ganadero el sector que como te decía ha cosechado y que en algún momento determinado no va a poder llevar su cosecha o no va a poder hacer el proceso de intermediación económica de sus productos porque recordemos que normalmente en Nicaragua el producto si no es industrializado su base de comercialización efectivamente lo que hace es ofertarlo en los mercados capitalinos en los supermercados pero vamos desde el punto de vista de por ejemplo el queso comentaba por ejemplo la leche aunque ya hay prácticamente la leche que se vende al menos en Managua lleva una leche que viene procesada por un segmento de industria entonces en efecto puede crear eso una cadena anticompetitiva del punto de vista que le va a aplastar más al productor y por ende también el consumidor va a sufrir ese flagelo económico lo que si te puedo pensar más ya que el consumidor es que va a reducir la capacidad de compra eso pasa normalmente en las relaciones de consumo pero el productor claro va a sentir un nivel de disparidad con respecto a los precios y a cómo se van a ofertar lo que si el estado y es propiamente el estado el que debe incentivar en este último proceso una política de recuperación económica ya sea que esa política de recuperación económica vaya a ser situada para que el consumidor pueda acceder a los productos o efectivamente para poder subsidiar a los productores a los ganaderos al campesinado que quiere traer los productos porque ya puesto en el mercado el comerciante honestamente si el producto le viene 5 cordobas más caro o 10 cordobas más caro el quintal de frijoles le viene más caro cualquiera que sea o los precederos va a tener que aumentar efectivamente el precio más su margen de ganancia se le va a aumentar los 5 cordobas más su margen de ganancia porque ellos obviamente tienen que llevar la comida a sus casas entonces el estado estrictamente más que el sector económico deberá establecer una política ajustable para poder paulatinamente ir recuperando los caminos el hecho del transporte porque solo en el transporte va a aumentar inclusive los precios de los productos eso es de hecho el transportista que trae los precederos si no es el mismo si no es que es el mismo productor mientras no sabe que no haya posibilidades va obviamente a comercializarlo en menor escala y esa escala obviamente va a aumentar de precios porque obviamente va a haber una oportunidad de aumentar el precio en oferta entonces realmente aquí Michelle y para la población de hecho el estado tendrá que sacar una política una ley va a reformar el presupuesto de la república va a tener que incentivar la base productiva debería de hacerse una reforma en este momento considerando que ya está prácticamente finalizando el año y en la asamblea nacional hay más bien o está más bien la propuesta de presupuesto para el próximo año o es en esta propuesta que se deberá hacer los cambios e incorporar la situación en la que se encuentra la economía de Nicaragua ahorita supongo si no hay proyectos sub ejecutados por parte del gobierno pues en determinado activo efectivamente va a tener que utilizarlo también por el próximo año iniciando enero pero de hecho cualquier reforma presupuestaria puede ser para este último acápice de emergencia porque la ley les permite también y la ley general del presupuesto de la república y si le sumas de manera concreta para estipular para el próximo año claro va a tener que haber mayor inversión para los caminos para los puentes para determinados segmentos donde la infraestructura ha sido afectada entonces eso se va a trasladar vía presupuestaria y obviamente vía a los consumidores mediante impuestos entonces todo eso va a tener que canalizarse obviamente se puede pensar que va a haber donaciones internacionales se van a hacer directamente vía gobierno que es obviamente lo lógico que ha suscitado pero si desde el punto de vista como va a subyacer al consumidor el estado pienso que está en una obligación de crear una política de recuperación o al menos no sé si de alivio por así decirlo para que la economía al menos pueda tener un poco de respiro finalizando y iniciando el próximo año porque te digo culminando pues tal vez la entrevista Michele como hace ese señor que estaba cultivando chiltomas cebollas tomate y la cosecha lo devastó o sea perdió su cosecha simplemente la cantidad de agua que cayó en su zona hizo perder el cultivo que ese es el problema el problema de las hortalizas es que con la cantidad de agua que ha caído muy probablemente esa producción se les cayó y ahí donde se llama que se hagan actividades de emergencia de cara a proteger al pequeño agricultor si y debe haber esa pérdida el banco tendrá que flexibilizar si tiene otro tipo de deuda tendrá que flexibilizar si perdió su casa tal vez su finca su producción más su casa inclusive cómo va a hacerse el productor de una política de alivio de financiamiento se presupone aquí hay ministerios como el de la agricultura creo que se llama MAC hay ministerios que obviamente están en proceso de fiscalización o de la cooperativa en fin todo este andamiaje el gobierno tendrá que estipular un proceso de estabilidad económica si no lo hace realmente pues pensaremos de que no tiene mayor interés para la recuperación económica y para culminar pues aquí es un momento creo o pienso de que más allá de los temas que nosotros hablamos es que un momento de unidad de la población de unidad también inclusive hasta las características políticas deben estar pensando también en establecer un poco de presión para que el gobierno dé una respuesta efectiva para esta emergencia nacional excelente muchísimas gracias Juan Carlos López vamos a estar nosotros también pendientes acerca de todas estas repercusiones económicas que también van a dejar estos dos huracanes sobre el territorio nacional importante hacer un llamado a todas las partes a todos los sectores de nuestro país a tomar conciencia y no hacer especulación sobre los precios de los productos de la canasta básica en estos momentos que son tan necesarios ahora yo les dejo con Lucía Márquez que tiene información de interés para todos nosotros adelante Lucía y bueno tenemos un saludo Michelle para ir finalizando ya con la revista el día de hoy así es vamos a saludar a Germán Eduardo Caldera Pais hasta la ciudad de León los saludos van de parte de su familia Contreras Aragón el doctor muchísimas felicidades por cumplir un año más de vida y a todas las personas que al día de hoy tienen la dicha de alcanzar un año más de vida muchísimas felicidades y bendiciones todos los que tienen esa bendición así que un abrazo para todos y queremos nuestro abrazo de solidaridad con la familia afectada producto de los dos recientes huracanes algo que realmente nos ha afectado y nos ha ubicado en los zapatos de tantas y tantas personas Michelle que están pasando necesidades extremas después de esto hay un después de un desastre natural y eso tenemos que verlo y solidarizarnos todos en un esfuerzo de ayuda pero además de solidarizarnos y es importante también tomar acciones de manera activa importante usted ahí en casa que por gracia de Dios no ha tenido ningún inconveniente con estas fuertes lluvias puede hacer su donativo no hay donativo pequeño en estos momentos las necesidades son grandes las pérdidas son cuantiosas que todavía no se ha logrado cuantificar realmente hasta donde ha llegado la afectación sin embargo las imágenes son bastante claras vemos todo el desastre que está ocurriendo el simple hecho de perder el techo de tu casa ya genera gastos serios en tu vivienda y estas personas sobre todo de la costa caribe todavía no van a poder retomar las actividades económicas a las que están acostumbrados a hacer como es la pesca debido a las condiciones climáticas que persisten en la zona es por ello que es importante que usted que nos está viendo pueda acercarse a la institución que usted confíe más para poder llevar su donativo y es un atentado contra la salud porque veíamos en las declaraciones de la señora cuyo caso nos presentaba Xochim entonces que están tomando agua sucia prácticamente no tienen ningún apoyo según lo que ella misma manifestaba esperamos que esta situación pueda mejorar y también depende mucho de qué tanto nosotros podamos colaborar tal y como lo decía gracias por habernos acompañado será esta mañana a la misma hora esté pendiente de nuestros avances y de nuestro sistema informativo a la una de la tarde y a las 7 de la noche y a las 7 de la noche